Buenas tardes a todos, en la jornada de hoy vamos a estar como moderadores, quien les habla, Miguel Sánchez, y a mi izquierda, el ingeniero Guido Copetti. Guido es ingeniero agrónomo, director coordinador del área comercial de algodón de la Subsecretaría de Agricultura, Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Gobierno de la Provincia de Chaco. Es director de la Dirección de Producción Algodonera, Subsecretaría de Algodón, Ministerio de Producción, Gobierno de la Provincia del Chaco, tesorero de la Fundación Más Valor de Resistencia Chaco, Argentina. Bueno, yo lo voy a presentar a Miguel Sánchez, acá a mi derecha. Él es licenciado en Administración Rural de la UTN de la Facultad Regional de Reconquista, coordinador institucional de APA, docente del Instituto Superior Particular, reverendo Joaquín Bonaldo de Avellaneda, docente de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Reconquista, es director nacional de Fortalecimiento Institucional y de apoyo a las organizaciones de la Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria de la Nación, exgerente de la Asociación para el Desarrollo Regional Reconquista. Bien, vamos a iniciar con las palabras de apertura del presidente de la Asociación para la Promoción de la Producción Algodonera de APA, ingeniero Cristian Sorzón. También vamos a comentarles que las preguntas que puedan surgir de los distintos temas podrán canalizarla a través del celular de APA, 3482-5929-43 en modo WhatsApp. Bueno, Cristian Sorzón, el presidente de APA, es un ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral, coordinador de las comisiones zonales sanitarias, con énfasis en la lucha contra el picudo del algodonero, en la Asociación para la Promoción de la Producción Algodonera APA. Adelante. Bueno. Muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, quiero agradecerles a todos por participar de este evento. Es muy importante para nosotros marcar un camino que desde APA se viene transitando de hace 20 años, entonces, bueno, los momentos van cambiando y ahora estamos parados en una situación inédita para el país, para el país en cuanto a lo que es clasificación por HBIN. Así que acá nos están encamponeando también los auditores, de lo cual estamos todos muy agradecidos. Así que, bueno, hoy vamos a tratar un poco lo que es este seminario internacional que lo denominamos el algodón argentino dentro de las economías circulares internacionales. Un poco la columna vertebral de este seminario se planteó en lo que es un poco el impacto tanto ambiental, social y productivo, económico del cultivo algodón. Así que, bueno, vamos a contar con varias disertaciones con la idea de plantear temas, disparar ideas, así que, bueno, espero que todos sean de su interés, digamos. Así que, bueno, si les parece ahora seguimos con la autoridad, un mensaje del Ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe. Sin lugar a dudas, el algodón es parte de nuestro sistema productivo, de nuestras economías regionales y fundamentalmente tiene una fuerte impronta en el norte de la provincia, en los departamentos General Obligado y 9 de Julio. Es un producto, es un cultivo que fundamentalmente tracciona a la diversificación, que tiende al equilibrio, al equilibrio productivo, al equilibrio de los sistemas y que además del cultivo en sí mismo tiene objetivos muy claros basados en la trazabilidad, basados en la incorporación permanente de tecnologías en los cultivos primarios, en la calidad de la fibra, en este laboratorio que es uno de los más prestigiosos, sin lugar a dudas, que va a ser certificado en estos días. Esta certificación internacional nos pone a la vanguardia en cuanto a los parámetros de exigibilidad que se necesita fundamentalmente para los mercados internacionales. mercados internacionales fuertemente demandantes y puntualmente en cuanto a la calidad de la fibra que se produce. Sin lugar a dudas, todo este gran complejo algodonero tracciona, como decía, desde la producción primaria a través de la diversidad productiva, de la generación de trabajo, de las demotadoras y todo lo que eso significa en cuanto a las inversiones, en cuanto a la incorporación de personal, en lugares de difícil convivencia en cuanto a la importancia que tiene la generación de empleo, fundamentalmente en instancias industriales, a este escalado que propone el sistema algodonero. Por otro lado, tracciona también desde la incorporación de tecnología en los procesos de cosecha. Sin igual a duda, la provincia de Santa Fe, a través de la empresa Dolby, ha generado una cosechadora autopropulsada, una versión más de las cosechadoras autopropulsadas que hoy se están exportando a distintos países del mundo y que además es un orgullo para los santas vecinos, no solo por los galardones que han ganado, sino por lo que significa en cuanto a la articulación público-privada de APA, del INTA, de la provincia y por supuesto de esta empresa. Digo esto con total orgullo y sé de la sensibilidad y fundamentalmente del compromiso que tienen productores, técnicos, instituciones en este cultivo. Por lo tanto, el desafío de seguir creciendo, el desafío de seguir internacionalizando a la provincia y fundamentalmente a las economías regionales y puntualmente en el caso de la fibra de nuestro algodón. Queda mucho por delante y en ese desafío está el mejoramiento continuo de la calidad, el incremento de la productividad, el acompañamiento constante a los productores a través del fondo algodonero y sin lugar a dudas la importante función que APA cumple en todos estos procesos. Quiero dejar este mensaje con orgullo, con optimismo y con el desafío de seguir creciendo juntos. Buena jornada. Bien, finalizamos así con el saludo del Ministro de la Provincia de Santa Fe y ahora continuaríamos con la exposición del ingeniero Marcelo Paitas. Perdón, perdón. Va el ingeniero Cristian Sorzón, el presidente de APA que lo presentó recién Guido Copetti. Bueno, yo por ahí voy a dar un punto inicial para la presentación en donde, bueno, primero quiero comentar un poquito lo que es APA, la historia, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Bueno, para lo que por ahí no saben o no conocen, APA, bueno, es una institución que nació en el año 2000 que surgió para que hubiera una necesidad organizativa que ayude al gobierno a dar respuestas porque se encontraba en ese momento en una situación muy crítica, debida fundamentalmente por la baja de precios. En donde había ahí un desenganche entre el precio de la fibra y lo que era el costo por la cosecha manual y por el sistema de cosecha mecanizado que no se adaptaba de alguna manera al sistema de producción en la provincia de Santa Fe. APA está integrada, como dice ahí, por todos los sectores vinculados a la cadena de algodón de la provincia de Santa Fe. APA está vinculada por las asociaciones que representan a la producción primaria, al desarrollo de la investigación, en este caso por el INTA, a desmontadores, a industria de aceiteros y textil, asociaciones profesionales como ser la asociación de contadores y la asociación de ingenieros agrónomos y las asociaciones para el desarrollo regional. Bueno, un poquito la misión de APA es promover el cultivo de algodón, fortaleciendo los vínculos entre los actores del cráster algodonero, ejecutando acciones tendientes a la estabilidad, productividad y desarrollo sostenible de la producción algodonera santafecina con trascendencia hacia el país y el mundo. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto y cómo venimos materializando esta misión en estos últimos años? Por un lado, tenemos las comisiones sonales sanitarias que se crearon o se relanzaron en el año 2018, donde el objetivo principal era el manejo del picudo de algodonero. En el año 2018, APA se inscribe en el registro de entes sanitarios de SENASA para llevar a cabo las opciones que están inscritas ahí en cuanto al Programa Nacional de Prevención y Erradicación del Picudo de Algodonero. Y por otro lado, en el año 2019, se crea en el ámbito, en el Ministerio de la Producción, el Programa Santa Fecino de Control y Erradicación del Picudo de Algodonero, en donde APA, en este caso, está encargado de alguna manera llevar todas aquellas acciones que se necesitan para tener el picudo bajo control de alguna manera. Pero no nos quedamos ahí, en las comisiones sonales sanitarias también se desarrollan capacitaciones, capacitaciones en las casas de productores, a campos, se llevan a cabo ensayos. Por ejemplo, se han probado las variedades nuevas lanzadas por INTA, prácticamente en toda la provincia. Hoy ya se conocen todas las características y la adaptabilidad de las nuevas variedades de algodón en las diferentes zonas de producción de Santa Fe. Y es algo importante resaltar porque desde que están las comisiones zonales, se ha mejorado mucho lo que es el control y el picudo y el manejo del cultivo en general. Así que la verdad que es muy importante lo que se ha logrado hasta el momento. Por otro lado, APA, como todos saben, se implementa en territorio los fondos de la ley 26.060 con asistencia a los productores para la compra de insumos y capital de trabajo. Y los fondos que recupera de allí, los vuelve a represtar a los productores para la compra de maquinaria, de insumos, gasoil, etc. Por otro lado, en convenio con el INTA Reconquista, se viene desarrollando todo lo que tiene que ver con las innovaciones y el desarrollo de las cosas nuevas que necesitan para el manejo del algodón. Es un ejemplo, no es cierto, lo que era la cosecha ahora jabillú, la cosecha ahora autopropulsada, todo el asesoramiento y el apoyo que nos da el INTA en cuanto a capacitación, cursos, cursos de posgrado, cursos para ingenieros agrónomos, cursos para productores. Y en lo que está trabajando ahora desde hace unos años en lo que es biotecnología, es fisiología, mejoramiento genético, agronomía y adaptación del cultivo de algodón en las diferentes zonas. Y en el apoyo que tenemos desde el INTA para el fortalecimiento del clúster algodonero. Otro punto que trabaja APA es el laboratorio de calidad de fibra por HBI, del cual durante este fin de semana está siendo sometido a la auditoría final para acceder a la certificación, homologación del ICABREME. Y es un laboratorio que nos nació en el año 2017 y que la verdad que vino creciendo de manera muy importante en los últimos años, actualmente ya superamos las 65.000 muestras procesadas. Y bueno, es un laboratorio que se instaló por aportes de Nación, por medio de la ProSAP-BUCAR, aportes que vinieron de la ley 26.6060 y aportes de APA. También Argentina es miembro del SICA y APA representa al país allí. El SICA es el Comité Internacional de Cooperación entre las Asociaciones Algodoneras. Por otro lado, APA, en representación de Marcelo Paita, quien es integrante de la Comisión Directiva de APA, integra el Comité Consultivo Internacional de Algodón en dos mesas de expertos. Y últimamente APA se incorporó a la FAO en el proyecto Más Algodón, donde participa como entidad gremial, como una entidad que asocia a la cadena algodonera, que esto es bueno, está en el marco de cooperación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, la FAO, y los 7 países miembros que es Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, Haití, Paraguay y Perú. Y todas estas actividades nosotros las difundimos por medio de 3 canales, por medio de la revista anual de APA, que es una publicación en revista que está disponible para todo y después están todos invitados a llevarse una copia. Allí se vuelca todo lo que se hace desde la institución, desde la investigación, el desarrollo. Siempre hay alguna nota de interés importante, digamos. Por otro lado, tenemos la página web, que con menos de un año de ser lanzada, tiene una gran cantidad de visitas, es donde, bueno, contamos todas las actividades que llevamos a cabo, los boletines mensuales sobre el cultivo de algodón y entrevistas. Tenemos, como hace George Toby, digamos, informes relacionados al mercado mundial del algodón, etc. Y por otra parte, todos los meses salimos en el boletín algodonero nacional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Bueno, un poco la visión de APA es fomentar y promocionar la producción de fibra de algodón y su valor agregado, con énfasis en la sustentabilidad ambiental, social y productiva, posicionando al algodón santafesino en la región y el mundo. Esa es la visión, como les decía al inicio, ambiental, social y productiva, y es un poco el enfoque de este seminario. Como lo habíamos hablado en el taller que se realizó en el INTA hace unos días atrás, es potenciar al sector algodonero por medio de la investigación, innovación y desarrollo. En este caso, sería de la mano del INTA Reconquista. Ejecutar a todas aquellas innovaciones técnicas y tecnológicas para el cambio climático, un poco lo que va a hablar Marcelo Paita en la próxima disertación. Posicionar al algodón santafesino en el mundo. Estamos hablando de un aumento importante de la superficie sembrada, así que bueno, vamos a trabajar un poco en lo que es denominación de origen, marca, todo esto conlleva a procesos de trazabilidad. Y estamos convencidos que este sistema de trabajo nos va a dar procesos de transparencia y confidencialidad. Confiabilidad. Y uno de los proyectos ambiciosos que estamos trabajando en APA, es a partir de esta auditoría ICA-BREMEN y de esta certificación del laboratorio, es trabajar en un testing center, que es un espacio para la determinación de calidad de la fibra de algodón, en donde bueno, tendríamos una unidad de análisis por HBI, una unidad de determinación de procedimiento manual o visual, capacitaciones, conferencias y algún centro de investigación y desarrollo para determinadas propiedades de fibra del algodón. Esos son los desafíos que tenemos para APA en los próximos años, así que potenciar el sector algodonero, innovaciones técnicas para combatir el cambio climático, posicionar el algodón santafesino en el mundo, y bueno, convertirnos en un testing center de la fibra de algodón. Así que bueno, esto es como para dar entrada, digamos, a todas las que son además disertaciones. Ahora vamos a seguir con la disertación de Marcelo Paitas. Bien. Comentamos entonces el ingeniero Marcelo Paitas, egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste, doctorado en la Universidad de Queensland, de Australia, director de la Estación Experimental Agropecuaria de Interreconquista, miembro del panel CEP del ICAC, miembro del grupo de mediación del Comité for International Cooperation Bitwing Cotton Association, o sea, lo que comúnmente decimos el SICCA. Adelante, Marcelo. Muchas gracias. Buenas tardes. Por lo que veo, voy a buscar acá la presentación. Bueno, perfecto. Buenas tardes a todos. Qué bueno ver tantas caras algodoneras acá. ¿Me escucho? No sé si... Bueno, brevemente les voy a contar qué estamos haciendo en materia de investigaciones para combatir los efectos del cambio climático en algodón. Como alineamientos vamos a tratar el tema del concepto de cambio climático y sus efectos, condiciones óptimas para la planta de algodón, limitaciones principales y algo de fisiología, y qué proponemos como acciones de mitigación. Como concepto disparador, podemos recurrir al panel intergubernamental del cambio climático, que expresa, como dice ahí, el cambio climático resultará en una pérdida sustancial de la productividad agrícola. El cambio climático tiene influencias en la producción agrícola a través de incrementos en temperatura, alteraciones en las precipitaciones, cambios en el dióxido de carbono atmosférico, eventos extremos, incrementos en la altura de mares, entre otros. Esto que parece teórico y que no nos pertenece, sin embargo, ocurre en todo el mundo y gran parte de las organizaciones internacionales están destinando fondos, apoyando investigaciones para llevar adelante justamente este tipo de intervenciones o proyectos. Y estas imágenes hablan por sí solas, de alguna manera son situaciones que ocurren año a año, tanto extremas como estas, por ejemplo, que lo habremos vivido en un par de campañas atrás, situaciones como esta, algodones rebrotados, veo a varias caras acá que sufrieron esta situación, situaciones como estas, de rebrote del cultivo. El otro extremo, situaciones donde hay estrés salino, vinculados al estrés hídrico por escasez de agua, que nos genera este tipo de situaciones. Y situaciones más extremas, de estrés hídrico, que generalmente van de la mano de estrés térmico. Así que bueno, esto es un pantallazo visual de que lo que estamos hablando, vinculado a cambio climático, claramente está asociado a una realidad en el sistema. Ahora bien, en condiciones óptimas es importante conocer quién necesita la planta. Como ven en la primera parte, el cultivo es producido para generar fibra. Lo que llamamos comúnmente una planta inteligente. ¿Por qué? Porque para producir aceites, la planta gasta 2.25 veces más energía que para producir celulosa o fibra. Y justamente el cultivo de algodón se focaliza en la producción de fibra. ¿Qué tenemos que tener en cuenta y cuidar? Como agrónomos, como la primera parte de la cadena, justamente los tres componentes de rendimiento que ven ahí. La población de las plantas por metro, el número de bochas retenidas por planta, el peso de las bochas, como llegamos a fin de campaña. Y es importante entender cuáles son las etapas críticas para investigar los efectos de las condiciones ambientales limitantes. Así que una vez que nosotros podemos conocer cuál es la respuesta del cultivo de estas condiciones limitantes en diferentes etapas, podemos pensar en alternativas de remediación. A ver, ahí está. ¿Cuáles son esas limitantes que hablamos? Una sequía, muy bien definido como una baja disponibilidad hídrica en el suelo asociado a una alta demanda en evapotranspiración. Bueno, a ver, ¿cómo funciona o cómo responde? ¿Y el cultivo va a estar asociado y esa respuesta? ¿A qué momento ocurre ese periodo de estrés? Si ocurre en la vegetativo, en reproductivo, en maurés, ¿cuál es el grado de estrés y cuál es la duración del tiempo del mismo? Como vemos en esta placa, lo que vemos es que a pesar de que el algodón tiene antecedentes serofíticos, hay etapas que pueden ser afectadas si hay un periodo de estrés hídrico. Vemos acá el proceso. Si el estrés hídrico ocurre en la primera etapa antes de la floración, claramente tenemos reducción en el tamaño de plantas, reducción en la biomasa vegetativa, pero principalmente vamos a ver afectado el rendimiento. Esos datos que mostramos ahí, que hablamos de una reducción de 6 kilos de fibra por día que la planta está estresada, nos da dimensión de cuál es el efecto justamente del estrés hídrico. Ahora bien, si ese estrés hídrico ocurre más tarde, es decir, ocurre durante la etapa de floración, vemos que se afecta la reducción de los sitios fructíferos. Por un lado, incrementan los abortos, los abortos de pimpollas y flores, y acá podemos tener reducciones de hasta 15 kilos de fibra por día. Acá se empieza a ver afectada justamente la calidad de fibra cuando ocurre un periodo de estrés hídrico acá. Si vamos al final del ciclo y tenemos un periodo de estrés, vemos que la reducción del rendimiento está asociado a la reducción del tamaño de las bochas. Entonces podemos tener entre 4 a 8 kilos de fibra por día que la planta está estresada. Bueno, ahora bien, ustedes dirán, en cada caso tenemos la posibilidad de llevar adelante prácticas agronómicas que permitan compensar y recuperar ese rendimiento. Vamos a otro ejemplo. Y esto a aclarar, de la mano de esto, en Interreconquista estamos llevando adelante diferentes líneas de investigación vinculadas, por ejemplo, a lo que es mutagénesis, justamente para seleccionar para condiciones de estrés hídrico o salino. Vamos a otro ejemplo. Anegamiento, que es el exceso del agua. ¿Qué pasa cuando tenemos etapas de anegamiento en el cultivo? Y acá brevemente contarles que ensayos realizados acá en la Experimental de Reconquista mostraron que la reducción del rendimiento va de 16 a 19% en términos de fibra, cuando el anegamiento ocurre en la etapa de floración. Si hablamos de floración, es la etapa más crítica y más sensible del periodo del cultivo. 16 aproximadamente para los surcos estrechos y 19% cuando tenemos surcos convencionales. Otro de los ejemplos que se evalúan tiene que ver con el estrés por altas temperaturas, es decir, cuando durante el día o durante la noche las temperaturas superan los valores críticos o los umbrales críticos. Acá en este caso también se llevaron durante varios años ensayos donde se mide y se evalúa cuál es el efecto del incremento de la temperatura y el efecto en el rendimiento. Acá por más que nosotros sabemos de que el algodón proviene de zonas cálidas, el rendimiento no va a ser mayor por tener temperaturas excesivas. Lo mismo ocurre con el asfalto del exceso de agua. En este caso es importante entender que hay ciertos parámetros o umbrales de temperatura que por encima o por debajo se ve afectado justamente el rendimiento. Otro de los factores ambientales involucrados tiene que ver con los días nublados. En esto se llevaron adelante diferentes trabajos que simulan días nublados. Como ven ahí, las carpas con diferentes pasos de luz, lo que se intentó evaluar en diferentes sitios, en Reconquista, en dos sitios en Australia, justamente es ver que ante la reducción de radiación en diferentes momentos del cultivo, evaluar cómo afectaba eso al rendimiento. Y básicamente lo que vimos es que justamente la baja disponibilidad de radiación solar, es decir, los días nublados, generan un efecto negativo en el rendimiento del cultivo. Si esto ocurre a inicios de floración, el rendimiento será afectado, pero la planta puede compensar porque el ciclo todavía continúa. Si esto ocurre en mitad de floración hasta catau, claramente la situación es casi irreversible y el rendimiento va a ser afectado fuertemente. Y sin dudas que cuando se evalúa un 60% de reducción en la cantidad de radiación solar que lleva la planta, los rendimientos son significativamente menores. Ahora bien, esos fueron ejemplos disparadores de diferentes estudios que se llevan adelante para evaluar justamente cómo afecta al ambiente en estas condiciones y cómo afecta al cultivo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Digo, para revertir esto. La primera tiene que ver con continuar investigando en términos de fisiología de algodón y adaptado a diferentes regiones y ambientes. Es conocer al cultivo en condiciones potenciales, por un lado, y en condiciones limitantes, por otro lado. Esto es importante que en este periodo identifiquemos indicadores que nos permitan ir acompañando, identificando y construyendo el conocimiento ese. El que sigue tiene que ver con profundizar los conceptos de salud de suelo, manejo agronómico, sistemas de drenaje, si es necesario, o sistemas de irrigación en los casos que sea necesario. Información meteorológica disponible. Esto es importante porque no podemos hablar de cambio climático si no tenemos información en tiempo real, diaria e información histórica. Esto nos va a permitir trabajar, predecir qué es lo que está pasando, necesitamos invertir en estaciones meteorológicas. Y les doy un ejemplo acá. Esta es la red de estaciones meteorológicas del país, si podemos mirar esa. Vemos que Entre Ríos, por ejemplo, tiene dinamitada el territorio, lleno de estaciones meteorológicas, porque necesitamos estaciones meteorológicas cercanas, porque en esta distribución de las condiciones ambientales, claramente cambia de acá a unos pocos kilómetros. Entonces, es importante contar con estaciones meteorológicas. Esto nos va a permitir trabajar esas predicciones. Ahora bien, ¿qué otra cosa? Modelo de simulación del cultivo. Esto nos va a permitir también pensar etapas críticas, qué pasa cuando ocurre una situación crítica, y de esa manera impactar en el rendimiento. Proponer y evaluar prácticas agronómicas para cada situación. La rotación de los cultivos y cultivos de cobertura, esto nos va a permitir mantener la humedad del suelo, por ejemplo. La labranza mínima, la misma línea. La fertilización en siembra y en pre-siembra, en pre-floración, perdón. Esto tiene que ver con que podemos recuperar al cultivo cuando incrementamos la fuente, es decir, la cantidad de hojas en ese periodo crítico. Configuración de los cultivos, si hablamos de mayores densidades o menores densidades. Las fechas de siembras adaptadas, porque claramente no es solamente la siembra, sino es cuando me cae la ventana crítica. Es decir, ¿me cae en un enero donde no llueve? ¿Un enero donde las temperaturas son muy altas? La regulación del cultivo, regularlo para hacer una planta más eficiente en el uso de los recursos. El manejo integrado de plagas, que sabemos que también cambia con las dinámicas que vienen de la mano con cambio climático. El manejo integrado de la fibra, es decir, no solamente producimos buena fibra por las prácticas aeronómicas, sino también que mantenerla en el tiempo, hasta la cosecha y hasta el uso. Reforzar programas de mejoramiento genético regional, que se piense en variedades adaptadas a diferentes condiciones ambientales. Y esta es fuerte. Entrenamiento y capacitación para productores, asesores y el resto de la cadena. Y esto nos va a permitir la formación de redes de información. Y este es un ejemplo que, bueno, que se lleva permanentemente en INTA, que es contar con capacitaciones, acompañar al asesor, al productor, a los que están en terreno tomando decisiones. Compartirles un poco que esto es parte de todo un equipo que viene trabajando en INTA Reconquista, como los ven ahí, un trabajo interdisciplinario, que, bueno, que se llevaba varios años y seguimos en la línea de generación de información. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a presentar la presentación del ingeniero Luis Casas, que por un problema familiar no puede estar presente. El ingeniero Luis Casas es el gerente técnico de la Fundación Más Valor. Bueno, Luis Casas es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNE. Es un especialista en taxonomía de suelos del INTA de Saez Peña, especialista en agronegocios y alimentos, es magíster en gestión ambiental, es profesor de marketing en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNE, experiencia en agronegocios, gerente de marketing de Bayer Crop Sciences, director de marketing y desarrollo del grupo CIAGRO, director de marketing de Red Surcos, y es, como les dije, es el gerente técnico de la Fundación Más Valor. Así que, bueno, vamos a compartir una presentación que lo hizo a través del video. Buenas tardes a toda la audiencia. Es un gusto para mí poder participar en este evento internacional denominado el algodón argentino en las economías circulares internacionales. Así que, muchas gracias a los organizadores, a la Asociación para la Promoción de la Producción Algodonera de Santa Fe, a través de su presidente, señor Cristian Sorzón, a nuestra fundación, a Fundación Más Valor, a través de nuestro presidente, el doctor Raúl Marinelli, y muy agradecido por estar hoy con ustedes. Bueno, me toca hablar un poquito de la huella de carbono y del cultivo algodón, teniendo muy fresco y todavía ecos de la reunión de Glasgow, donde todos los países y todas sus direcciones ejecutivas, ministros de Relaciones Exteriores del mundo, se han reunido hace muy poco a hablar de el calentamiento global y cómo se ha acelerado en estos últimos años. Así que, viene bien este tema para dar un contexto internacional también a qué significa la huella de carbono y qué significa para la producción algodonera este ítem dentro de lo que es sustentabilidad. Así que, vamos a enmarcar un poco la charla, porque hoy el productor algodonero, y a partir de un paper escrito hace muy reciente, denominamos al ecosistema algodonero, a todos los sectores que antiguamente se denominaban cadena del algodón, vamos a tener múltiples demandas sobre este sector. Va a haber múltiples presiones sobre el ecosistema algodonero. Desde comenzar a ver, de aumentar la producción por unidad de superficie, con la contrapartida de reducir el impacto ambiental, algo que parece una sábana corta. También, proveer empleo y medios de vida en esta economía ambiental, o en esta economía circular que vamos a comenzar a transitar, y de ahí viene el título de este seminario, importantísimo para, yo creo que, poder dejar sentada una agenda de trabajo entre todos los que componemos este ecosistema algodonero argentino. A su vez, también, las demandas de la sociedad para mantener servicios ecosistémicos, del monte, de mantenerlo vivo, de mantener la biodiversidad, de no contaminar los recursos, agua, suelo, aire, porque también esa demanda irá hacia el supermercado, pidiéndonos seguridad alimentaria de los productos que se consumen fresco, o seguridad de uso de aquellos textiles que nos vestimos, ¿no? El efecto sobre la piel. Y todo esto en un contexto de desarrollo económico. Parece ser un problema sin resolución, porque es como que si nos piden poder utilizar un tractor para ganar una carrera de Fórmula 1. Es decir, acá viene el ecosistema algodonero con el mundo internacional a hacerse más complejo. La nueva normalidad está reflejada en este gráfico, uno de los tantos gráficos que la comunidad internacional ha presentado en Glasgow, que significa cómo aumentó la cantidad de dios de carbono sobre los polos, en este caso sobre el Antártico. Van a ver cómo se dispara esa cantidad de dios de carbono y cómo eso genera mayor temperatura y empezar a derretir los casquetes polares. Que esa es la nueva normalidad. Pensábamos en un grado 0.2 y estamos ya al 2030 en un grado 0.5 de calentamiento global y eso realmente es muy preocupante para toda la comunidad internacional y va a impactar en nuestra producción algodónica. Entonces, en esta múltiple demanda podemos tener una moneda de dos caras. Una agenda de trabajo que podríamos decir negativa, porque vamos a estar trabajando ya sobre un calentamiento global que se va consolidando. fíjense en este gráfico cómo al 2020 ya teníamos una simulación de la producción de gases de efecto invernadero entre lo que produce naturalmente el planeta sumándole a lo que genera el ser humano con todas sus actividades económicas, estamos rumbo en un crecimiento directamente proporcional al grado y medio ya en el 2030. Esta agenda negativa se puede ver reflejada en la actividad productiva, cómo le impactaría al productor algodonero que está pensando en aumentar la superficie al rodón con estos vientos de cola que tenemos a nivel internacional de los precios y se va a hacer prohibitivo en algunas cosas a través de leyes, decretos, ordenanzas, se va a tratar de restringir el uso de la energía a los combustibles fósiles, se va a hacer presiones sobre las distancias a recorrer con la provisión de insumos, eso también puede traer aparejado demandas legales de la sociedad con justa causa para que no toquemos los montes, para que esos montes sean reservorios y sumideros de estos gases de efecto invernadero. También puede haber algún trabajo más profundo en contra de la ganadería, es decir, tanta superficie extensiva para producir un ganado que genera metano. Son las discusiones que se vienen y esto va a traer aparejado un nuevo orden, un nuevo orden que lo podríamos llamar el orden territorial ambiental de uso del suelo. Es decir, aquello donde hay monte hoy, ese monte tiene que valer como si produzco, o sea, el tenerlo intacto debe valer como si produzco tres toneladas de fibra albón en bruto, o tres toneladas de fibra albón, perdón, en ese nivel de comparación. Este entrenamiento se viene, se viene y no se lo puede parar. Ningún mapa de colores rojo, amarillo, verde. Acá es el tener en claro qué gases de efecto invernadero produce mi actividad económica y cómo la sustento, o cómo la equilibrio, o cómo la descarbonizo, o cómo llego a carbono neutro, a carbono cero, en un plan de trabajo de determinado tiempo, que no puede ser más de ya hoy ocho años, porque al 2030 debemos tener neutralizada toda la economía. Pero a su vez, en la otra cara de la moneda, está la agenda positiva de este ecosistema de gobernadores, que es que sí o sí nuestros negocios dentro de este ecosistema y de todos sus componentes va a tener que ser sostenible. Al ser sostenible estoy hablando de una relación proporcional del uso de la utilización de la economía, del desarrollo de la sociedad y del uso de los recursos naturales. Esas estrategias empresariales se van a tener que dirimir en esta sustentabilidad. ¿Para qué? No solamente porque vamos a proteger nuestro ecosistema natural, sino que no vamos a poder comercializar en los países del norte si no tenemos los deberes hechos, si no tenemos el plan de descarbonización autorizado y certificado. Esto nos va a permitir tener una ventaja respecto de otros países. Por lo que el desafío va a estar en las inversiones que vamos a tener que empezar a realizar desde hoy. Desde hoy. Inversiones en proceso más que en activos fijos tangibles. Énfasis en la gestión de la huella del carbono. O sea, énfasis, mucho foco, mucho interés, mucha inversión en determinación del inventario de los gases de efecto invernadero y su plan de gestión. Tratar de tener rendimiento equilibrado entre lo que consume de energía y lo que produce una hectárea del cultivo algodón. Pensar en un manejo integrado y holístico de todo este ecosistema. No como un efecto radial de toma y data, sino como un efecto sistémico lítico donde todos colaboran, donde todos cooperan, o sea, operan en conjunto para obtener la mayor rentabilidad de ese ecosistema. Y después garantizar al mundo que hacemos las cosas bien, es decir, certificarlo. El mundo, ya que estamos hablando del contexto internacional y cómo esta economía circular es definida como una economía sustentable donde no solo pienso en la rentabilidad pura y la ganancia de venta menos costos sobre venta, sino que pongo condimentos ambientales y sociales para el desarrollo, va a tener un visor, es decir, va a haber una ventana donde ese consumidor comprometido con esa economía circular va a empezar a mirar a los países productores de materia prima. Nos va a exigir a través de esa ventana digital transparencia, que nuestro fardo de fibra sea de determinada calidad garantizada por un HDI certificado de ICABREME. Esa transparencia nos va a solicitar. A su vez, también nos va a contar las costillas en la formalidad, en la formalidad cómo esta producción tiene trabajadoras, tiene trabajadores y trabajadoras en sus distintas tareas y procesos dentro de la formalidad, es decir, una economía en blanco con impuestos al día, porque el impuesto como definición de política pública, el impuesto tiene que volver a Puebla. Y a su vez, también en ese visor o esa ventana, ese window de control que vamos a tener sobre nuestra superficie, sobre nuestros procesos industriales, sobre nuestra tejeduría, sobre nuestras prendas, el cambio climático, es decir, medido a través de la huella de carbono o la footprint o carbon footprint o huella de carbono que registra nuestra actividad en cada uno de nuestros procesos, debiendo llevarla a cero o minimizarla lo más rápido posible. Para ir a la parte técnica, ¿qué es la huella de carbono? Es un indicador ambiental. Sí, es un indicador ambiental. Ya desde el año 2012 se viene hablando de la gestión ambiental y cómo la gestión ambiental introducida en los procesos productivos primarios ayudan a tener más rentabilidad y no lo contrario. Acá no hay grieta entre el ambiente y la producción. No existe una grieta creada por alguien o por algunos, algunas instituciones supranacionales que hoy ya no es, hoy es una necesidad tener este indicador ambiental en todas nuestras producciones, en todo nuestro ecosistema algodonero. ¿Qué indica, qué nos indica una cantidad de gases de efecto invernadero que emite esa actividad económica en forma directa o indirecta? Directa por los procesos productivos que llevan al producto e indirecta por todos los, la supply chain, o sea, toda la cadena de suministro que le llega, ya sea de materia prima nacional, internacional, local o regional, por la movilidad y el uso de energía que puede tener todo ese esquema logístico. Entonces, cada uno de nuestros movimientos en este ecosistema algodonero deberá ser medido por la huella de carbono que deja y a su vez deberemos gestionarlo hacia el cero. Bueno, ¿cómo se calcula? Ya técnicamente los inventarios GAY están protocolizados por normas estandarizadas internacionalmente. Una es la ISO 14064, otra es la PAS Europea 2050 y el protocolo más utilizado es el greenhouse gas, greenhouse gases, o protocolo de los gases de efecto invernadero. La unidad de medida de ese inventario que cada unidad económica, que cada actividad económica dentro del ecosistema de algodonero va a tener, está medida en toneladas de dióxido de carbono equivalente. La unidad de medida, así como tenemos el metro para la distancia, los kilogramos para el peso, el metro cúbico para el volumen, en el indicador ambiental huella de carbono, la unidad de medida es tonelada de dióxido de carbono equivalente. ¿Por qué equivalente? Porque el dióxido de carbono englobaría los demás gases que son de efecto invernadero, como el metano, y ahí están sus composiciones, como los óxidos de nitrógeno, como el argón, como el vapor de agua, los clorofluorocarbonados, todo eso se resume en la unidad de dióxido de carbono equivalente, o sea, todo está remitido a dióxido de carbono para simplificar, sintetizar y que sea más visible y entendible por la comunidad en general. A mayor cantidad de toneladas de dióxido de carbono que una actividad económica posee, mayor es su huella, por lo tanto, deberá ser un plan de acción, de gestión para ir reduciéndola a cero, o sea, lo que se emite debe ser retenido por un lado emite y por otro lado debe ser retenido con alguna gestión ambiental de sumidero de esa producción de esos gases. Para dar un contexto muy general, fíjense las oportunidades que tenemos en este mercado internacional de economía circular o de economía descarbonizada que se nos presenta en forma muy genérica, este es un gráfico de autor muy genérica para tener una comparativa contra los países. Vemos que Argentina respecto de China, Estados Unidos y Brasil tenemos una ventaja enorme en nuestra huella de carbono. A esto hay que hacerle cálculos más exhaustivos, más específicos, correctos, pero para tener un golpe de vista estratégico es una oportunidad que se nos presenta. Tenemos menores menores emisiones GAY porque tenemos mayores sumideros, un ecosistema de sumideros de suelo capaz de fijar más carbono con plantas de carbono 4, tenemos más monte natural en parche dentro de la producción, tenemos contextos de parques y de grandes extensiones de monte todavía que pueden ser sumideros, el uso de la energía es menor, hay menor movilidad en la región porque tenemos insumos locales y eso va a favorecer la localía y también una menor generación de residuos. Es decir, nuestra meta es carbono neutro, descarbonizar, como reduciendo el uso del combustible fósil, yendo a biodiesel por ejemplo, o energía eólica o energía solar o motores eléctricos, reducciones del uso agroquímico pasándonos a una composición más equilibrada con productos biológicos, con medios de control físicos, ir hacia una reducción de lo agroquímico y dejándolo para problemáticas insolucionables o muy complejas de hongo, plaga y malezas, modificar la matriz energética, reutilizar los residuos en esta economía circular y dejarlos monte donde están, es decir, forestar, no desmontar más, ni con ningún nombre que le queramos poner como cambio de uso del suelo, no, hay que dejarlos monte en pie. Acá hay un ejemplo de un trabajo que realizó un colega con un equipo junto con el INTI, Carlos Mario Mondino del INTA Santiago del Estero, donde ellos calcularon la huella de carbono del vaquero de NIM, hicieron todo un trabajo muy interesante que lo rescato acá y lo presento ante todo este público tan importante, calcularon 4,65 kilos de dióxido de carbono equivalente por vaquero y van a ver cómo la parte primaria sumada a la agroindustria, es decir, la integración del campo con la desmontadora está alrededor del 13% de participación en ese inventario o en esa producción de carbono. El resto los lleva la confección, la hilandería y la tejeduría. Bueno, es importante ver esto así en forma holística y ecosistémica porque todo lo que podamos hacer de la actividad primaria debe ser considerado concomitante o trabajado en conjunto con el resto de la actividad industrial. Así que bueno, un muy buen trabajo que les recomiendo que lo busquen y lo lean. La descarbonización es una palabra nueva que surge hoy en el vocabulario técnico ambiental que necesitamos un ecosistema algodonero descarbonizado. Es decir, producir algodón con un balance neto de emisiones. Emitir cero. No, tener un balance de emisión cero. O sea, se emite la misma cantidad que se compensa o se lo toma en su video. Por lo tanto, toda la actividad económica algodonera a través de su empresa deberán medir, tener el inventario de gases, un plan de reducción y un plan de compensación. Eso significa el plan de descarbonización con alcances y metas al 2030 y al 2050. Y después hay que trazarlo y visibilizarlo a la comunidad internacional. repasando cuál es la métrica en la huella de carbono es la tonelada de diosio de carbono equivalente. Entonces, vamos a comparar producciones, sistemas de producción por tonelada de diosio de carbono equivalente. El que más tonelada tenga, mayor es la huella de carbono, más impacto ambiental negativo. El que menos huella tenga, menos tonelada de diosio de carbono tiene el inventario, menor impacto ambiental negativo. Existen dos métodos en el mundo. El generado por el IPCC, que es la comunidad científica para el cambio climático, a través del GPC, donde hace un inventario de lo que hace efecto invernadero, analiza, genera metas y aplica un plan. Hay otros autores que trabajan con el balance de masas, donde no hay un inventario, sino que calculan la emisión y calculan el sumidero o la retención y le dan un resultado neto. El mundo hoy está trabajando con el IPCC-GPC. El mundo hoy beneficia, valora este tipo de cálculo. Así que no nos enredemos en qué vamos a inventar la pólvora en nuestro país y en el cultivo de algodón. Trabajemos sobre el inventario de gases de efecto invernadero internacionalmente avalado. Entonces, ahora, bueno, todo muy lindo, muy interesante, pero ¿cómo capturamos económicamente o cómo rentabilizamos toda nuestra acción ambiental a través de este nuevo indicador de la descarbonización? Bueno, tenemos iniciativa privada a través de bancos o laboratorios multinacionales. También hay iniciativas internacionales a través de bonos de cumplimiento regulado que se denominan CERS o bonos de cumplimiento voluntario BERS. Eso está disponible en un mercado internacional de bonos de carbono. Y, lamentablemente, a nivel nacional no tenemos iniciativas públicas porque no tenemos todavía un mercado obligatorio de carbono. Tenemos un trabajo incipiente de una unión de las bolsas de comercio del país, Buenos Aires, Rosario, inclusive la bolsa de comercio Chaco, que están trabajando en poder tener bonos de carbono, pero todavía es muy incipiente y esto hay que apretar el acelerador y ya comenzar a tener un mercado de capitales a través de los bonos de carbono para que el productor y todo nuestro ecosistema agonero sea beneficiado por la gestión ambiental hacia el carbono negros. Para dar un ejemplo a nivel a nivel productivo, San Miguel Sociedad Anónima es una empresa que está en Tucumán que produce limones de exportación. Bueno, realizó una la primera obligación negociable vinculada a bonos de a cambio climático de sustentabilidad y logró obtener 50 millones de dólares a través de un inventario de gases de efecto y un plan de reducción para llegar a cero al 2030. Es decir, esos 50 millones de dólares a través de esta obligación negociable están financiados al 2030 con una muy buena tasa de interés relacionada con el cumplimiento hacia la descarbonización. Por otro lado, iniciativas privadas y laboratorios multinacionales como Corteva que paga 15 dólares por tonelidad de carbono en Estados Unidos remitiendo a Estados Unidos que es uno de los más avanzados en estos temas o Bayer que tiene una compensación de 8 dólares por hectárea por reducir las labranzas del suelo es decir, por entrar en cien de directa le pagan 8 dólares por hectárea y 16 dólares más por un cultivo de cobertura que vaya captando carbono e introduciendo carbono al suelo. Bueno, para ir finalizando vamos a marcar cuatro desafíos que tiene nuestro ecosistema de gobernador argentino de ahora en más desde esta reunión en más que pueden convertirse en una agenda de trabajo para todo lo que estamos hoy acá reunidos. Primero tenemos que identificar y cualificar los terroirs ¿qué son los terroirs? son nuestras localías de producción algodera nuestros contextos atravesados por la cultura por la geografía por las distintas variables que tiene la producción de algodón en esa zona poder tener identificados los terroirs a través de una denominación de origen controlado a nosotros nos va a dar un plus de competitividad a nivel internacional. Segundo invertir en procesos dentro de la producción y dentro de la integración hacia la industria invertir en procesos para poder tener certificaciones tanto primaria como industriales y empezar a democratizar estos avales es decir poder tener certificadoras internacionales a través de estructuras locales que nos ayuden a certificar con una autoridad internacional. A su vez debemos tener estudios prospectivos invertir en estudios prospectivos invertir en qué va a pasar acá 5 o 10 años a través de radares de disrupciones tecnológicas u observatorio de disrupciones tecnológicas para que nosotros nos vayamos anticipando 5 a 10 años al mercado. Otro desafío es la comunicación. Debemos desarrollar un plan de comunicación estratégica a nivel internacional que puede ser involucrado incluido dentro de lo que se conoce como un plan de marketing internacional para aprovechar todas estas ventajas que posee nuestro ecosistema algodonero. Representada en este gráfico muy usado el FODA como una herramienta de marketing donde estratégicamente se analiza las fortalezas y las debilidades de una producción determinada en este caso la producción de gobernador nacional y la oportunidad y amenazas que puede tener en el mercado. Fortalezas muchas debilidades no las tenemos solamente las auto infringidas oportunidades todas amenazas todas previsibles así que yo les dejo un último mensaje trabajemos como un ecosistema trabajemos en la cooperación ayudémonos a los distintos elabones trabajemos para el mundo por lo que necesita el mundo y lo que está exigiendo el mundo en un país donde tenemos todos los recursos naturales todavía casi intactos para poder fijar el dióxido de carbono y estar presente en la descarbonización a nivel internacional así que muchas gracias por su tiempo y espero que en esta tarde sea muy provechosa para todos ustedes bueno vamos a aprovechar a cambiar allí un cable para tener mejor sonido mientras voy a leer una salutación que nos hace llegar el intendente de la ciudad de Avellaneda el contador público nacional Dionisio Serpín menciona agradece especialmente la atenta invitación recibida para participar del seminario internacional el algodón argentino dentro de las economías circulares internacionales destaca y agradece la realización en nuestra ciudad de este importante seminario cuyo cultivo representa gran parte del desarrollo productivo de nuestra región y donde participan disertantes nacionales e internacionales expertos en la materia por otra parte comunica que no podrá acompañarlos por no encontrarse en la ciudad pero así lo hará en su lugar el coordinador de desarrollo asociativismo licenciado Gustavo Bénica que se encuentra presente justamente deseándoles éxito en la jornada los saluda atenta y cordialmente Avellaneda 19 de noviembre del 2021 solucionado entonces avanzamos Guido con los que siguen bueno ahora vamos a convocar al señor Gerardo Bieza empresario textil y agrocuario juntamente con el señor Aníbal Molina docente es escritorio y editor de libros hace macro fotografías y pequeños textos sobre todo en el tema de malezas e insectos perjudiciales y benéficos en diversos cultivos es fotógrafo especializado en macro fotografía e investigador especializado en adaptación de cultivos a nuevas regiones bueno muchachos todo suyo bueno buenas tardes a todos agradezco agradecemos va con Aníbal la invitación de APA Guido Copetti Toby que nos convocó allá por whatsapp este bueno vemos unas cuantas caras conocidas no se van a reír de mí Juan Carlos este bueno nos convocaron a nosotros para que contemos un poco qué es lo que hacemos con la cadena algodonera ¿no? nosotros arrancamos de atrás al revés fabricando ropa este y metiéndole cada vez más valor agregado a lo que fabricamos y creo que encontramos la la oportunidad por las distintas crisis económicas antes fabricamos ropa al por mayor una empresa que arrancó mi hermano con con su novia que hoy es la señora yo me acoplé un poco más tarde así que fabricamos ropa vendíamos al por mayor y después empezamos a tratar de fabricar y en el momento de la fabricación estamos en un pueblo bragado 45.000 habitantes más o menos toda la compra de insumos en servicio bordado todo se hacía en Buenos Aires así que por la distancia nos separan 200 kilómetros de la capital empezamos a incorporar todo en la fábrica así que arrancamos desde confección por supuesto después primero corte ni hablar corte bordado estampado transfer de estampa y bueno todas esas cosas que se hacen a la ropa encontramos la venta en la venta al público directa entonces nosotros todos los costos los volcamos directamente a las prendas es decir sabemos que si somos competitivos en la compra y en la fabricación y todo tratamos de hacer un producto de muy buena calidad y bajo precio entonces el éxito hoy la marca que está impuesta es Leute hay 60 sucursales desparramadas por todo el país y llegamos directamente al público esa es la historia más o menos de Leute en el año 95 con el efecto tequila nos asustamos un poquito me acuerdo mi hermano te hablo de cifras porque él cuantificaba todo en vehículos entonces tenía un Subaru Legacy que valía 20 mil dólares y decía debo 200 mil dólares debo 10 autos de esto tenemos que poner los huevitos en otra canasta y los huevitos en otra canasta fuimos para el agro en ese momento estaba Aival una empresa de Bragado que la había pegado con el algodón entonces nos dijo muchachos porque no prueban con el norte con el norte argentino que que pueda haber buenas oportunidades y así que empezamos en el año 96 la primera vez que sembramos algodón el algodón que le voy a explicar a todos ustedes es un cultivo apasionante nos enamoramos desde el principio así que este empezamos ya con la producción algodonera después el transporte después le fuimos metiendo alguna cosechadorita Juan Carlos que nos acompañó y después pusimos una desmotadora y al poner la desmotadora la incorporación de Francisco Torcaso fue muy buena que quiere ser marca registrada la firma se llama cansa entonces le dice vamos a hacer marca registrada así que tenemos toda la cadena integral desde la la semilla del algodón con con Beto María también tenemos una delintadora así que arrancamos desde la desde el deslinte al ácido de la semilla de algodón hasta la prenda terminada en el negocio por supuesto que toda esta cadena que hemos integrado se ha sumado muchísima gente los riesgos son mayores pero este es muy beneficioso a la hora de del costo y hará cosa de dos años y en el 2019 este empezamos a fuimos a la a la ITMA es una exposición mundial textil que se hace cada cuatro años y y bueno incorporamos la recicladora de trapos es decir todo el recorte que sobra de la fábrica se recicla y se hace otra fibra de algodón que con una hilatura de estamos haciendo de dos y catorce el título los que conocen de hilandería se dan cuenta que es un hilo más o menos este sirve para tejido de prendas de ahí está ahí está con esa fibra se tejen pullovers prenda completa hay en este momento 57 máquinas que te hacen la prenda completa este y ahora incorporamos 12 telares de medias y el otro día por decirte un número con los 12 telares los soquetitos los chiquititos se hicieron aproximadamente 3.500 pare en el día así que impresionante eso este muy bueno así que todo eso son filmaciones que hizo Aníbal Molina desde la siembra hasta la prenda terminada que en algún momento van toda esa logística la desmotadora todo eso es nuestro a ver si pasan bueno todo esto lo conocen ustedes pero bueno la invitación nuestra más o menos era para comentarles que que si le damos integridad valor agregado sustantibilidad a la empresa puede ser muy beneficioso y el único mensaje que quiero dejar es que si todos desde la producción le ponemos un poquito de valor agregado y podemos llegar a exportar este país es agroindustrial por supuesto la mayoría así que con un poquito que hagamos todos y podemos llegar a exportar alguita aunque sea un 20 30% de lo que produzcamos este podemos llegar a salir adelante como como empresarios algodoneros conozco pocos casos que se han metido así a a meterle un poquito de valor agregado lo felicito a Beto que que encaró una empresa monstruosa como es Alpargata la parte de Bellavista ¿no? este Beto este y que si bien como decirle el dólar no ha jugado una mala pasada con el tema del precio de los cultivos porque nos pagan un dólar de 100 mangos no han dado el beneficio a lo mejor de de incorporar máquinas que no se fabrican en la Argentina por supuesto con el mismo dólar así que todos los que aquellos que que hemos visto y y hemos apostado a decir con esa misma plata traer máquinas y darle producción creo que vamos a tener un regalo grande en la vida así que nada más este pongo medio nervioso pero creo que salió bien cachito gracias hola si acá bueno acá hizo la presentación una parte Gerardo Bielsa y la otra parte del tema del que está del programa es la ampliación de zonas de siembra y donde iba a hablar este Aníbal que es de la de la ciudad de Bragado y tiene mucha experiencia haciendo el cultivo de algodón en la provincia de Buenos Aires entonces es importante el relato que nos va nos va a brindar ahora Aníbal si ahí la van a pasar bueno buenas tardes a todos muchas gracias a quienes organizan este evento compartir con este tipo con Gerardo quiero contarle que yo nací en el pueblo de Comodoro Pi en Bragado provincia de Buenos Aires en los primeros años de la década del 70 estaba estudiando agronomía en Buenos Aires en los primeros años del 70 estaba estudiando agronomía en Buenos Aires y trabajaba en un laboratorio de investigaciones agrícolas y ahí bueno conocí en un papelito amarillento que decía la soja cultivo originario de China bueno entonces desencadenó en mí el proceso de adaptar el cultivo de la soja en esa región desconocida porque se sembraba maíz solamente trigo un poco de cebada algo de girasol y nada más pero como yo venía como hijo de agricultores bueno sabía bien todas esas historias así que por tres años me puse a dedicar a investigar en ese momento abandoné la carrera de agronomía me peleé con mi familia y decidí porque confiaba en ese cultivo que iba a ser el futuro de Argentina la soja tiene la particularidad que tiene una antena fisiológica que detecta la duración del día y desencadena el proceso de floración y fructificación lo que se llama el grupo yo elegí el grupo 4 en aquel momento y también elegí la rotación trigo soja y cebada soja después con las autoridades municipales provinciales y nacionales de esa época 1973-74 decidimos difundir el cultivo de la soja desde Bragado lugar totalmente desconocido pero con el conocimiento y la fe de que en el futuro iba a salvar a nuestro país Argentina en ese momento había decidido difundir el cultivo de soja y sorbo en el norte argentino nosotros de Bragado nos comunicamos con las autoridades nacionales y provinciales del tema y decidimos juntos desarrollar por un plan de 10 años la difusión del cultivo de soja con los conocimientos que yo había generado para eso inventamos un evento popular llamado fiesta provincial de la soja que se realizó en Bragado 13, 14 y 15 de septiembre de 1974 después de presidir ese evento por 10 años decidí que ya estaba terminado el ciclo regreso a la facultad de agronomía a estudiar y ahí veo que en sanidad nos enseñaban a aprender los insectos y una maleza bueno con dibujos y eso no es imposible así que decidí de nuevo abandonar la carrera y me dediqué a especializarme en macrofotografía y bueno hoy soy autor de libros de insectos y de malezas para reconocerlo había hecho ya libros de insectos para trigo cebada colza maíz y quería hacer otro entonces dije bueno voy a hacer uno de algodón bueno de algodón y como que sabía que me cortaba con una gillette y agarraba el algodón con un poco de alcohol así que tomé mi auto y salí rumbo a lo nuevo y desconocido llegué a Chaco tomé unas fotos agarré unos capullos paré en una estación de servicio porque hacía mucho calor y vi que bueno había algo duro eso debe ser semilla si eran semillas entonces en mi campo que tengo ubicado embragado en la provincia de Buenos Aires puse 10 semillas las 10 semillas nacieron germinaron crecieron florecieron y producían su capullo entonces me puse el chip de investigador de soja para el algodón y decidí bueno eso a ver si podía venir después de 10 años de investigación recién me atrevo a hablar un poco públicamente porque no es fácil compartir con todos ustedes ¿no? entonces por ese periodo de tiempo ¿qué hice? todas las variedades de la República Argentina las experimenté todas las densidades todo lo que ustedes hacen digamos para adaptar ese cultivo y se logró todo eso a medida que pasaba el tiempo yo veía que se podían usar mucho menos agroquímicos en el en el en el en el control de las plagas ¿no? bueno a partir de hace 5 años atrás lo he llamado algodón agroecológico ¿por qué? porque se usan el mínimo necesario de productos químicos por ejemplo este estos 10 años solamente se han pasado dos aplicaciones de pulgón el picudo no existe allá con todo lo que significa eso la broca no existe la garta rosada no existe posiblemente nunca existan posiblemente digo esta palabra porque es biología no es matemática pero muy posiblemente haya una barrera climática que nunca llegue sobre todo el picudo del algodón muy posiblemente eso es una gran ventaja y aparte tampoco se usa maduradores de crecimiento porque la propia naturaleza termina el ciclo yo he usado o maduradores o desfoliantes y he hecho los testigos no es necesario porque la misma naturaleza lo hace la eventual terminación del ciclo del cultivo de algodón coincide con la llegada de las primeras temperaturas bajas o heladas eso hace que la planta muera desde la raíz entonces tampoco hay rebrote desde el punto de vista del picudo significa que el picudo no va a tener para alimentarse y si eventualmente está posiblemente se muera estoy hablando en potencial porque es biología pero bueno mientras tanto hay que aprovecharlo y la idea era es que cuando uno hace el desmote salen dos líneas dos líneas una es la semilla y otra es la fibra y la semilla como dice Gerardo eso todo eso genera mucho valor agregado nosotros venimos con Gerardo de la cultura del trabajo y nos gusta compartir con la gente entonces el algodón permite eso el algodón a través de la semilla se puede hacer aceite del aceite se puede hacer biodiesel se puede poner con el biodiesel un motor en la punta de un generador y se genera corriente eléctrica entonces desde el sol con la fotosíntesis se hace un círculo perfecto de lo que llaman toda la parte limpia de la naturaleza eso se puede hacer y desde el punto de vista de la fibra tantas cosas yo he seguido el camino de la fibra para hacer el tema de tener prendas pero a su vez las prendas hacerlas con tintes naturales como se hacía antiguamente con tintes naturales de la pampa húmeda esta remera que yo tengo está hecha con algodón de bragado esto está teñido con piel de cebolla y esto con resina de quebracho y quedan firmes los colores entonces la idea es un poco esa ustedes no sé si yo no he estado mirando las fotos si han visto ahí los cultivos el cultivo si usted dice que están en cualquier si ustedes ahora cuando ven las fotos acá yo les digo que es un cultivo de cualquier parte del mundo van a decir que sí bueno solamente les pido que crean más en Gerardo que en mí porque es amigo de ustedes a ustedes no lo conozco esas imágenes son tomadas y algunas ahí van a ver algunas que hemos compartido con él bueno todo esto la idea es compartir yo estos 10 años de investigaciones vengo acá a ofertarlos públicamente para todos ustedes sin ningún tipo de interés de nada por una sencilla razón porque se vive una sola vez en la vida y hay que compartir hay que dejar algo para que nos siga en el camino de la vida entonces estos conocimientos no hace falta que gastar dinero de investigación experimentación y todo yo lo pongo a disposición en forma gratuita para todos nosotros que somos contemporáneos y para quienes nos siguen un poco en el camino en el camino de la vida ¿no es cierto? y como decía Gerardo potencialmente se puede duplicar o triplicar la superficie de algodón en la República Argentina hay un cuadro por ahí que yo he visto si uno hace en este momento un viaje imaginario de lo que es Bragado que está un poco a unos 100 kilómetros desde la frontera de Santa Fe con la provincia de Buenos Aires hacia el sur si uno barre hacia el norte toda esa zona norte de la provincia de Buenos Aires sur de la provincia de Santa Fe y sur de la provincia de Córdoba se puede sembrar potencialmente algodón el campo que yo tengo tiene tres desniveles y en algunos que es un poco más salino donde la soja no viene o el maíz no viene el cultivo de algodón viene o sea he corrido potencialmente la frontera agrícola del algodón en la República Argentina y les vuelvo a repetir la idea es compartir hay una nueva ya creo que en los próximos años ojalá no sean muchos ya el algodón no es un cultivo regional es un cultivo nacional como son la soja el maíz eso porque hay una amplia superficie que se puede hacer se puede duplicar o triplicar la superficie algodón de Argentina en los próximos tiempos bueno porque me animo a decirle esto porque sobre mi espalda está la historia de la soja y esto es lo mismo cuando hacíamos en aquel momento con la soja decían bueno que podía por qué hablas así que si nosotros no comemos soja nos sembramos reconocida bueno mira la soja originaria de la China China tiene más de mil y pico de millones de habitantes y animales que lo comparten cerca de dos mil seres vivos y China es un país muy grande pero muy pequeño zona agrícola entonces ellos son los clientes nuestros y el tema de aquí es que nosotros podemos hacer prendas podemos ser la tienda del mundo un poco como dice Gerardo ahí ¿no? hacer para la parte nuestra interna y para exportar tenemos que exportar para vender trabajo argentino y para que entren divisas en nuestro país así que bueno un poco era estos pocos minutos compartir 10 años de experiencia así que la provincia de Buenos Aires que nos figura en las estadísticas nacionales como cultivadora de algodón a partir bueno de este momento más precisamente desde el 16 ese es el cultivo de algodón ¿no? por eso les pido a mí créanme 10% y al amigo nuestro Gerardo en 90% esos son ese es el cultivo bueno alguna algún poco de algodón marrón y verde como cosa de pasar ¿no? todo esto que están viendo es algodón de bragado ahora estamos ajustándole el algodón tiene la particularidad que ustedes saben más que yo que tienen una ventana que hace falta la temperatura pero acá en el norte en el mundo es más amplia en cambio mira que vamos al sur la temperatura es como un embudo que se va achicando pero justito justito entra hasta la zona nuestra y este año ya como última técnica estamos ajustando época de siembra manejo para que termine bien su cultivo bueno he recorrido distintas partes del mundo para ver cómo era la planta bueno ahí estoy en La Habana es otro tipo de algodón es una planta pero yo que tenía la curiosidad si venía bueno uno que investiga siempre tiene esa particularidad hasta encontrar porque para mí era todo nuevo y desconocido estamos en el último minuto bueno si ahí se pasa el último videíto donde el 16 de agosto con una máquina que Gerardo trajo desde su campo de Santiago del Estero hicimos la primera cosecha mecánica en la provincia de Buenos Aires los rendimientos fueron de 3.000 kilos por hectárea él la llevó a su desmotadora en Pinedo y dio 33% de desmote se obtuvieron mil kilos de fibra eso esa fibra ya está en camino a la hilandería pronto a la tejeduría y pronto a las prendas ahí estamos cargando en embragado los los rollos Juan Carlos contratamos una máquina de rollo de pasto que la que viene con la telita con el film lo tiramos el algodón en el piso y enrollamos con eso muchas gracias muy amables bueno le agradecemos acá al empresario y a y a a Gerardo y a y a a Aníbal bueno ahora acá este el próximo orador entonces es el ingeniero Oscar Martínez ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional del Nordeste matrícula 3 barra 002 diplomado en gestión gerencial de la Universidad Católica de Córdoba director general del área norte del ministerio de la producción ciencia y tecnología de la provincia de Santa Fe coordinador provincial de la cadena de valor algodonera de la provincia de Santa Fe Argentina adelante Oscar el tema que va a desarrollar acá el ingeniero Oscar Martínez es trazabilidad sostenibilidad y economía circular buenas tardes a todos muchas gracias a APA y a la fundación más valor por esta invitación a participar de este seminario tratar de explicar un poquito o charlar con ustedes comentar algo sobre cómo cómo incide o cómo se relaciona la la economía circular con la cadena textil o la producción algodonera bien la idea es a partir del título de la conferencia tratar de ver cómo podemos planificar la sostenibilidad post pandemia en ese sentido partimos de la base de tres criterios o parámetros ya todos conocidos sostenibilidad trazabilidad transparencia que a nivel global a nivel mundial cada vez están siendo más demandados si queremos considerarlo queremos verlo como economía circular o fomentar una economía circular estos criterios son prácticamente indisociables la sostenibilidad nos está dando además de cuidar el medio ambiente nos está también los aspectos sociales los aspectos económicos para lo que es en la clase social y la parte política o la parte de gobernanza es decir en el sentido de que además de cuidar el medio ambiente también estamos posibilitando o está posibilitando el desarrollo de la persona y la satisfacción de sus necesidades se entiende por o alguna de las definiciones que existen como la economía circular como un sistema restaurador cuyo objetivo es mantener la utilidad de los productos componentes y materiales así como conservar su valor es decir restaurar recuperar reciclar algún producto alguna cosa mantener su utilidad o los componentes la mayor cantidad de tiempo posible en el mercado el ciclo de vida hacerlo más largo como así también su valor con un valor que permanezca mayor tiempo en la economía nos proporciona oportunidades las cuales con este sistema o este modelo nos posibilita crear bienestar crecimiento y empleo a la vez que como decíamos reducimos las presiones ambientales o el ataque hacia el medio ambiente buscando como siempre o como decíamos que el valor de ese producto tenga una mayor permanencia en la economía tenga un mayor ciclo de vida que complete su ciclo regresando al productor como explicaban recién Aníbal y Gerardo cosa de que ese productor esa empresa cumpla una gestión responsable o culmine una gestión responsable durante la pandemia durante estos dos últimos años que hemos pasado han habido algunas tendencias que se han ido marcando mucho entre ellas podemos mencionar la reutilización de productos está en aumento o sea envases, ropa, materia prima el reuso el reciclado la reutilización ya sea en productos reciclables compostables o reutilizables esa es una agenda a 2025 que se extiende ahora o entraría dentro de la agenda 2030 de cambio climático esto también ha traído aparejado una inversión real o lleva a tener una inversión inversión real e inmediata en plataformas y sistemas de reutilización la verdad que vino bien lo de Gerardo y Aníbal porque nos mostró lo que ahora estamos comentando hay otro ejemplo por ejemplo la empresa Patagonia durante el 2020 ha vendido 40.000 prendas aproximadamente reparadas y reutilizadas o sea que fueron puestas nuevamente al mercado como una postilla mantener la ropa en uso solo 9 meses puede reducir la huella del carbono el agua y los desechos hasta un 20 o un 30% de acá vemos la importancia de utilizar elementos reciclables para poder reciclar todo eso y reutilizar ese básicamente la ropa que es un poco lo que nos nos relaciona también han aparecido durante el 2020 herramientas y estándares para medir cómo y con qué calcular y rastrear la naturaleza circular de los productos procesos sistemas negocios y sus huellas que van dejando durante su ciclo de vida indicadores como transición circular lanzada al mercado por el Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible u otras herramientas como las circulares de la Fundación MacArthur son las que le permiten a la empresa conocer si sus procesos son circulares e incluso identificar innovaciones y nuevas inversiones y oportunidades a futuro lo otro que se vio que durante la pandemia todos el mundo en general hemos visto que aprendido cosas en donde los plásticos son muy muy importantes en cuanto a la parte de desechos y es el principal tema que se está conversando a nivel global en todos los sectores para tratar de disminuir este tipo de problema para la gestión de estos materiales y la solución sabemos que hay una creciente demanda de este producto y lo que provoca el aumento de plástico los desechos a las vías fluviales y marítimas o los océanos ahora esto como decía la pandemia nos ayudó a conocer más que todos estos males que presenta el señor plástico le puse yo y el impacto y esto puede lo positivo es que puede ser determinante para detener la marea de esta contaminación o sea crear conciencia con lo cual permita menor utilización de estos elementos de esta materia prima y a los sectores a los sectores de interés a los grupos de interés poner la luz alta mirar con a lo lejos mirar con reflectores con lupa inclusive sobre los compromisos y acciones de cada empresa lo que se hablaba hoy de la responsabilidad social empresaria además de decirla ponerla en práctica a futuro veremos si esto se puede llegar a cumplir o no si reaccionan las empresas y podemos comenzar a transitar otro camino algunas consideraciones sobre el sector textil de acuerdo a la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa el sector textil es responsable del 20% de las aguas residuales el 10% de las emisiones es capaz de generar más de 21 millones de toneladas de residuos y algo que está ahí marcando tendencia es que el sector textil es considerado como un sector imprescindible si pensamos un poquito desde la automoción es decir que solo se tracciona en toda la cadena textil se tracciona prácticamente solo también pasa por la ropa todo lo que nos acompaña durante nuestras vidas ¿qué desafíos podemos ver o algunos de los desafíos lo que decíamos las materias primas más utilizadas en los sintéticos de la sintética en poliéster poliamida y acrílicos son los que provocan mayores problemas en términos de microplásticos por los lavados o sea el desprendimiento de estos plásticos y la contaminación todo este proceso conlleva un intenso uso de energía y agua con lo cual estamos en contra y deja una importante huella ambiental en el transporte y en el empaquetado o sea que prácticamente en todo su ciclo de vida va dejando su marca ¿qué es lo que tenemos a favor? el algodón es la segunda materia prima más usada en la empresa textil esto nos ha puesto una oportunidad extraordinaria para las cadenas de valor para innovar y generar soluciones adaptadas a esta nueva normalidad que nos ha dado la pandemia o que nos está dejando nos está llevando esta pandemia esta situación sanitaria a nivel mundial es clave que nosotros como consumidores podamos o como empresarios en el lugar donde estemos discernir y respaldar aquellos que trabajen con criterio de sostenibilidad es decir ir apoyar y consumir esos productos y hay una mayor iniciativa para conocer toda la cadena de suministro es decir de cómo se produce la materia prima pasando por el proceso de transformación la confección y el producto final en la góndola siempre considerando los límites sociales y ambientales buscando una mayor durabilidad del producto o sea que esté mayor tiempo que su ciclo de vida sea más amplio como soluciones la sostenibilidad de la industria textil es decir aplicar el criterio en todo su conjunto de lo que es la sostenibilidad de la industria textil utilización de material reciclado que pueda tener más de un uso y con tratamientos que lo hagan más durable más durables y reusables esto es porque durante este la pandemia ha hecho que la emergencia se deba diseñar y construir elementos como las batas barbijo y toda la utilización de elementos sanitarios en forma rápida y urgente y no se ha prestado atención con qué material se ha hecho eso cuando se ha querido ir hacia atrás en el ciclo de vida en la trazabilidad se ha encontrado que no es un solo elemento sino son varios complicados para después reutilizarlo o reciclarlo uso de tejidos de un solo material para facilitar su reciclabilidad lo que estábamos hablando recién y el empleo de materias primas circulares con todos estos criterios considerando todos estos criterios que estamos hablando que aseguren una fabricación sin riesgo de vertidos de materiales peligrosos el uso o sea que no tenga utilización de químicos peligrosos y el despilfarro energético o sea reducir la energía utilizada para la recomposición o reciclado de ese elemento el fomento de la inclusión social lo que hablábamos hoy en la parte social con buen salario que los trabajadores tengan vida una vida digna en toda la cadena o sea no solamente en el cultivo como estábamos por allí acostumbrados a verlo sino en todo el proceso hasta llegar a la góndola que se cumplan con estas condiciones sociales uso de energías renovables la utilización de elementos como la energía solar por ejemplo la hidroenergía buscar la mayor durabilidad o ciclo de vida de los productos y el rechazo a utilizar de materiales sintéticos con alta probabilidad de liberación de microplásticos en los distintos procesos de lavado diseños de producto o sea en el diseño de la ropa por ejemplo realizarlo con criterio de circularidad y reciclabilidad con conocimiento de toda la cadena de suministros priorizar bueno ya lo dijimos empleos de materiales sintéticos y algo importante que es la transparencia y comunicación en el etiquetado de toda la información de producción transporte y residuo previsto esto es lo que están demandando en este momento los consumidores de las prendas finales o sea cuando se enfrentan la góndola a un producto quiere saber de dónde proviene si ese cultivo tuvo mano de obra infantil si se utiliza qué tipo de agroquímicos se utilizó o sea todos esos detalles el consumidor ahora lo está poniendo o lo está mirando con una lupa y exige al proveedor que cumpla mínimamente con esos criterios estamos a dos minutos Carlos iniciativas hacer que las empresas sean más sostenibles realizar cambios de comportamiento en la empresa incentivar el cambio de comportamiento de los consumidores lo que hablábamos recién gestionar la biodiversidad como creación de valor en este caso la pandemia la pandemia rompió la cadena de producción global y dejó en evidencia la importancia de tener una soberanía industrial y tecnológica como lo tiene la industria textil y la industria de la confección deberá tomar medidas muy audaces para hacer frente a esta situación la crisis generan oportunidades estamos ante una gran oportunidad para las pequeñas marcas para producir nuevos modelos para repensar el qué el cómo el cuánto y cuánto consumir es también importante la cantidad no debe ser esta tendencia de la sostenibilidad pasajera fomentar un sector textil generador de soluciones estas tendencias todas estas iniciativas los cambios van a definir parte del futuro de la empresa textil ahora se adoptarán esperemos esperemos que sí ahora qué pasa con Santa Fe cómo está qué es lo que piensan resumí en dos o tres puntos para hacerlo justamente más ágil pregunta la cadena de valor textil algodonera de la provincia de Santa Fe está preparada para enfrentar este desafío personalmente creo que sí están dadas las condiciones está la producción está la industria está toda la cadena algodonera tiene la capacidad suficiente para satisfacer la demanda esa se la dejo a ustedes fortalezas hay dos provincias en el mundo únicamente que tienen la cadena algodonera completa es decir desde la siembra hasta el producto en la góndola en el mundo una es Sevilla en España y la otra es Santa Fe miren si esa no es una fortaleza disponemos de una marca una marca provincial que es dueña del Ministerio de la Producción que es producto de mi tierra Santa Fe más un programa de trazabilidad que está poniéndose en funcionamiento ¿cuáles son las oportunidades? el contexto post pandemia que estábamos hablando la ampliación y apertura de nuevos mercados un poco lo que habló el Ministro al principio con la internacionalización de la provincia de Santa Fe o de la producción de Santa Fe hay una decisión política de la provincia y hay una decisión institucional de APA para salir a vender al mundo al mundo entra también por ahí se malentiende el mercado nacional y mercado internacional o sea Santa Fe está preparada y está caminando a eso y este es el resultado que queremos no sé si lo veremos en los próximos años dos, tres pero esto es lo que estamos buscando un algodón 100% santafesino con marca con trazabilidad con sostenibilidad con transparencia sabiendo lo que estamos produciendo y vendiendo y vendiendo al mundo esas esas remeras que están allí son producto de algodón santafesino hecho acá en una experiencia hace un par de años o sea Santa Fe está capacitada para llegar al mundo para llegar al mercado nacional con productos terminados la decisión está en nosotros muchas gracias bueno ahora vamos a hacer una una presentación de Julieta Sanfélix que es de la Secretaría de Comercio Internacional de la provincia de Santa Fe y va a tocar el tema de políticas algodoneras de Santa Fe quiero presentar a Julieta Sanfélix licenciada en ciencias políticas secretaria de cooperación internacional e integración regional de la provincia de Santa Fe es especialista en relaciones internacionales integración regional y diplomacia parlamentaria es ex asesora del parlamento latinoamericano bueno muchas gracias por la invitación gracias a APA gracias al secretario de agroalimentos Jorge Torelli gracias al laboratorio HBI de reconquista y muchas gracias también especialmente a Oscar Martínez con quien estuve en contacto en estos últimos días mi lamento no estar presente en esta oportunidad tenía ya una agenda de compromisos contraídos muy fuerte que se precipitaron hacia fin de año así que bueno sí el compromiso de poder estar acompañándonos físicamente en alguna futura instancia mi intervención va a abordar la política de internacionalización de la provincia de Santa Fe una política que tiene un objetivo y ese objetivo es incrementar mejorar los indicadores de desarrollo territorial y esto a través de trabajar con los distintos actores de los territorios mejorando el flujo de comercio de inversiones de cooperación y también de conocimiento con el exterior flujos que no son unidireccionales no tenemos una perspectiva asimétrica de lo que es el proceso de internacionalización o de cooperación internacional sino que apuntamos a un incremento en materia de reciprocidad flujos que van y flujos que vienen flujos que van al exterior flujos que vienen y nutren los territorios y viceversa una política oriental exterior que surge que nace de las propias entrañas del territorio otra cuestión que quiero abordar es que nuestra mirada del desarrollo territorial no se agota en una cuestión geográfica sino que por el contrario a partir de las propias geografías se nutre del trabajo articulado entre distintos actores entre el sector público entre el sector privado en sus distintos niveles niveles más locales el nivel provincial la articulación también con el Estado Nacional y por supuesto cada una de las contribuciones de los distintos entramados territoriales y con esto me refiero a las organizaciones de la sociedad civil a las entidades del conocimiento a los centros de desarrollo a organizaciones como APA o el propio laboratorio en nuestras prioridades de internacionalización nos centramos en lo que es arraigo trabajo producción comercio exterior por supuesto y con esto trabajamos muy codo a codo con el Ministerio de Producción y por supuesto digitalización entre otros entendemos a la digitalización como una política nodal una política central del gobierno porque con la digitalización de los procesos con la conectividad en las 365 localidades de la provincia lo que vamos a hacer es igualar oportunidades para poder llevar nuestras propias producción al mundo y al exterior bien nosotros entendemos que sobre estas prioridades y sobre esta visión deben centrarse los esfuerzos del sector público para apoyar al sector privado para apoyar a las cooperativas para maximizar también su contribución en lo que es el comercio y la generación de empleo y creo que esto que tiene que ver con la potencialidad de la producción del comercio y por supuesto de la generación de empleo se identifican plenamente con el desarrollo y el potencial de nuestra propia cuenca algodonera junto con los productores junto con los municipios buscamos promover fomentar el valor añadido de la cadena de valor del algodón y con una mirada muy puesta en esta visión estratégica del gobernador que tiene que ver con la innovación con la incorporación de la tecnología no como la tecnología para suplir puestos de trabajo al contrario sino la tecnología como un potencial de incrementar ese valor agregado que le damos a nuestros propios recursos la diferenciación de la marca los procesos de digitalización y acá vuelvo con lo que es la política de conectividad de la provincia de Santa Fe que fue una de las cooperaciones que obtuvimos durante el año 2020 en el medio de la pandemia no dejamos de trabajar por supuesto en materia de cooperación cuando las fronteras se cerraron y lo que hicimos fue entre otras cosas volcarnos a trabajar en un proyecto que recibió un financiamiento de CAF del Banco de Desarrollo para América Latina por el cual vamos a garantizar la conectividad en las 365 localidades de la provincia pero también con un componente muy fuerte volcado a lo que es la transformación educativa se prevé en construcción de escuelas escuelas técnicas fab labs pero también se prevé una transformación de la currícula para conciliar mejor la formación de los niños niñas adolescentes con las posibilidades de empleo y de producción que nosotros solemos decir son del mundo del mañana pero que ya están acá y que han sido potenciadas y aceleradas por la pandemia sobre la base de esta política de internacionalización con estos logros con estos mandatos y con estas prioridades tomamos dos ejes transversales en todo nuestro trabajo y esos ejes transversales son por un lado las políticas de género porque entendemos que el impacto diferencial que el impacto de cada una de las políticas públicas es diferencial entre mujeres varones y diversidades entonces abordamos eso para promover mayores niveles de inclusión y de igualdad de oportunidades y por supuesto con las políticas de cambio climático o sea si nuestras políticas tienen en cuenta los cometidos las necesidades y las contribuciones específicas de mujeres y diversidades pero también la acción con el clima y vamos a estar ayudando no solamente a incrementar las posibilidades de limitar el calentamiento global o incrementar niveles de inclusión de grupos que han sido tradicionalmente excluidos sino que también sino que también vamos a generar niveles de desarrollo humano más fuertes más importantes y que aparte nos van a posicionar en el mundo como hoy lo estamos haciendo con la creación del ministerio de ambiente y cambio climático el primero del país y por otro lado la creación del ministerio de género esas dos banderas también han hecho que tengamos excelentes accesos a proyectos y oportunidades en nuestro vínculo con el exterior en cuanto al algo para el Y Gracias. Gracias. Buenas tardes. Felicitaciones a APA por el evento y por los logros de este año. Bueno, traigo para compartirles la experiencia de la cadena artesanal algodonera en entornos sustentables. Y les comparto la panorámica por donde va a transitar la idea que les quiero compartir en nombre de quienes integran la red algodonera de mujeres argentinas. Primeramente, compartirles desde dónde nos posicionamos cuando mencionamos entornos sustentables para poder conocer de qué se trata esta red argentina de mujeres algodoneras y poder identificar en ese proceso cuáles son estos entornos de sustentabilidad que vamos descubriendo y, bueno, por supuesto, cuáles son los desafíos que vamos identificando para adelante. Ahí vemos en las imágenes, ya para ir entrando en la vida de lo que es la red, una primera foto que muestra un agroecosistema donde hay producción de algodón asociado a maíz, a maní, a paja de guinea, batata, zapallo. Luego vemos el tema de los ovillos, los copos de algodón marrón, un uso al costado que se está elaborando hilo y el ovillo ya terminado. Y un tejido hecho por un artesano santiagueño que es miembro de la red y capacitador. Bueno, para el equipo que trabajamos en la red, entendemos el entorno como ese conjunto de circunstancias, de factores que rondan y que afectan e influyen lo que pasa en el desarrollo de algo, de un sistema de producción, de un proceso. Y con el calificativo de sustentable, en tanto ese entorno sea capaz, por un lado, de permanecer en el tiempo, pero no por el solo hecho de permanecer en el tiempo lo hace sustentable, sino de qué manera. Bueno, para nosotros ese permanecer en el tiempo debe ser ampliando los umbrales de bienestar y de resiliencia del sistema, de las personas, de la economía. Entonces, nada, compartirles que desde ahí nos paramos y trabajamos en este proceso de la red. Y ahora les cuento de qué se trata la red. Tiene unos dos añitos, estamos por cumplir, de vida como red, pero antes había trabajo territorial, hay trabajo de organizaciones, hay historias que anteceden la conformación de esta red. Geográficamente estamos ubicados en cuatro provincias, en Chaco, en el norte de Santa Fe, en Santiago del Estero y en Buenos Aires. Y contarles que lo interesante, que por ahí es como novedoso, tal vez dentro del sector algodonero, tiene que ver con el sujeto económico que consideramos que está en formación o visibilización. ¿Por quiénes son los quienes integramos esta red algodonera? En principio, es el sector de la agricultura familiar, campesina e indígena, y dentro de eso, particularmente las mujeres que trabajan en los sistemas, en las chacras. Hay mujeres que pertenecen a la etnia COM, otro grupo de la etnia MOCOBI, después en Santiago del Estero están todas las mujeres quichuistas que están vinculadas a todo lo que es la producción de algodón y también el tema del hilado y el tejido. Y bueno, en Buenos Aires son familias rurales de entornos urbanos y periurbanos. Y esta red además tiene la característica de que tiene una conformación interinstitucional. Por un lado, la gran fortaleza que tiene es la institucionalidad que traen a la red las personas que lo integramos. Por un lado, y lo más fuerte son las organizaciones, o sea, las familias que participan no son sueltas. Todas están integradas a un grupo con trayectoria socio-organizativa. Está integrado también por dos instituciones estatales, el INTA y la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena. Y entonces hemos conformado una interinstitucionalidad que nos da, la verdad, mucha potencia, mucha sinergia. Compartimos las capacidades entre las cuatro provincias y a su vez lo hacemos de un modo interdisciplinario, ya que integramos capacidades de investigación y de extensión en el mismo ámbito. Y tenemos como ejes la producción agroecológica con valor agregado y con acceso al mercado de fibra y de alimentos. La particularidad es que producimos, se incorporó en realidad la biodiversidad del algodón dentro de chacras que ya producían agroecológicamente alimentos. Traje para mostrarles uno de los productos que lo producen un grupo, una cooperativa de mujeres del paraje La Hortensia, en Tacuarendí. Ellas hacen azúcar mascabo y para lograr un producto más en su sistema, incorporaron la fibra de algodón. Entonces es el primer producto que sale con nuestro sello de la red, que lo vemos aquí arriba. Luego aquí tenemos un puñado de semillas iniciando el proceso. Una familia, la familia Razzelli, aquí de Monte Carlo, zona de Reconquista cosechando. Doña Zulema, haciendo aquí, haciendo el trabajo del hilado. Una prenda hecha por Ricardo y las compañeras de Buenos Aires en un trabajo de taller. ¿La producción para qué? Bueno, para también trabajar la visibilidad como sector. Es un sector que habitualmente no se lo considera o es invisible en la economía, porque en realidad lo que pasa es que no hay números, o sea, la importancia del registro. No hay números, no hay datos de cuánto aporta a la economía de la provincia, del territorio, del país. Entonces, estamos trabajando en eso, dar visibilidad al sector y dentro del sector a las mujeres. Y no quedar solo en eso, sino también trabajar en la construcción de políticas públicas para este sector. Nos quedamos cortos si solamente pensáramos en trabajar para transformar cuestiones situacionales de la producción, de la cuestión territorial chica o local, sin pensar en los condicionamientos estructurales más amplios que interactúan. Entonces, por eso también decimos, no, también hay que avanzar hacia la construcción de políticas públicas para este sector. Y en todo este proceso, lo que identificaba como entornos de sustentabilidad en este proceso, por ejemplo, tiene que ver la manera en que gestionamos el conocimiento o los conocimientos. Es de carácter netamente participativo, ya que por un lado es interdisciplinario, porque también se comparte la lógica del conocimiento del productor en su chacra, se combina con la lógica del especialista profesional, porque se trabaja en equipo y por el carácter que les mencionaba de lo interinstitucional. Y además porque está considerado que es un conocimiento para la innovación e interpretando la innovación como un sistema de conocimientos puestos en interacción, sostenidos por una organización social. Toda innovación va más allá de lograr un producto o una determinada cosa, un aparato, una máquina, sino la innovación interpretada como el proceso social que sostiene, adopta y desarrolla determinados sistemas de conocimientos tecnológicos. Bueno, y otro entorno de sustentabilidad dentro de la red, tiene que ver el modo con que hemos encarado el proceso de producción. Como les comentaba, es netamente agroecológico, implicando el tema de la biodiversidad, el manejo de bioinsumos autoproducidos, el conocimiento compartido y muy en consonancia con la tendencia mundial, digamos. Recientemente hemos tenido la cumbre del clima y creemos que estamos en ese rumbo también. Otro entorno sobre el que también trabajamos tiene que ver con el valor agregado. Como lo han mencionado los compañeros que me antecedieron en las exposiciones, también seguimos, digamos, los eslabones de la cadena. Interpretando el desarrollo local en este sector, pensando en un desarrollo de la industria artesanal, que hoy por hoy, en general, las actividades de valor agregado dentro de este sector quedan como, bueno, sembramos algo, cosechamos algo y luego un producto que va a una feria y no trasciende. Entonces, estamos pensando que como sector y si esta red va creciendo, se necesita pensar un desarrollo industrial en la escala artesanal. ¿Por qué digo esto? A veces cuesta conseguir equipamientos adecuados a las características de la actividad, a la escala de la actividad. Entonces, por ejemplo, ahora estamos buscando una desmotadora chiquita para poderla no concentrar, sino ir en los lugares donde haya pequeños, no sé, grupitos que producen algodón, cada grupito pueda tener su desmotadora, una lógica de desarrollo de la industria en el lugar. Con esta característica de la escala artesanal. Cuesta conseguir las maquinarias adecuadas a esa escala y si existen, bueno, cuesta conseguir el financiamiento. Entonces, pero sí tenemos claro que es necesario, si queremos hablar de entornos sustentables, el valor agregado debe ir con este avance en lo que es desarrollar la industria artesanal dentro del sector de la agricultura familiar. Y por supuesto, trascender lo micro, lo local micro, ¿no? Si no pensar, circuitos económicos entramados con la característica del precio justo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el puesto de venta de las teleras de Villa Gesell logra vender un chal que ha hecho con el algodón de las taperitas de aquí de Distrito Lanteri, todos ganan, ¿sí? Se pudo lograr un mejor precio en la venta del producto, se redistribuye hasta llegar a quien generó esa fibra. Y apostando al consumo sensible, ponemos mucho interés en contar quién está detrás, cuál es la historia que está detrás del producto, cuáles son las manos, cuál es la historia, el socio territorio que está detrás de ese producto. Entonces, de esa manera generar empatía con el consumidor y también se logra un compromiso. Es increíble cómo naturalmente contando de dónde viene, quiénes lo han hecho, se involucra. La persona que lo adquiere lo elige por la identidad que viene con el producto que compra y a su vez se asocia de una manera que nadie lo explicita, nadie lo pide, pero al toque te dicen, bueno, voy a llevar 10 paquetes más porque ya lo ofreció a los amigos. Entonces, se da lo que se llama hoy el marketing social. Y una base súper importante que me parece que las escuché en las exposiciones anteriores que también se da, creo que es una nota común, es pensar el tejido asociativo, por eso nos hemos decidido constituir en red, que apunte al empoderamiento socioeconómico particularmente, o sea, a partir de trabajar el poder del dinero en el ejercicio de las relaciones y de los derechos, particularmente de este sector y de las mujeres. Y en un marco de desarrollo que contemple lo local, la identidad local, la historia, la trayectoria, las riquezas locales, pero generando el anclaje de la riqueza, que no sea una riqueza que se genere en un territorio y el beneficio migra a otro lugar, sino que lo que se genera se pueda, un poco parecido a los compañeros de Bragado, la riqueza se genera en el lugar, se agrega valor y el dinero queda en el lugar. Y planteando umbrales de inclusión. La foto que vemos aquí es una cooperativa de personas sordas de aquí de Reconquista, que es la primera vez que quienes integran esa cooperativa tienen trabajo formal, pueden acceder, son personas de 18 años hasta 50, y es la primera vez. Entonces, bueno, el planteo de desarrollo tiene que ver con eso. Cuando se invita a integrar gente a la red, tiene que ver con oportunidades de ampliar los umbrales de inclusión. Y como desafíos, coincidiendo con muchos de ustedes, bueno, parándonos, nos paramos desde la sustentabilidad, con las tres aristas de la sustentabilidad ambiental, la sustentabilidad económica y la sustentabilidad social, identificamos algunos desafíos, grosos, que faciliten o propicien estos entornos cada vez más sustentables. Por ejemplo, el acceso a los bienes estratégicos, la tierra, el agua, las semillas, y también a partir de la pandemia con más fuerza la conectividad pasó a ser un bien estratégico que no llega a las zonas rurales sobre todo. También el acceso a sistemas de ciencia y tecnología, con una ciencia y una tecnología construida desde los territorios, a la medida de la necesidad del problema tecnológico a resolver. O sea, no que sea una propuesta tecnológica migrada de otro lugar, sino propiciada desde un mismo entorno, porque entonces tenemos más chance de que la solución sea a la medida del problema local. La participación en políticas públicas para el desarrollo endógeno y pensando en normativas adecuadas al sector, porque suele pasar que a veces es un sector que queda desfasado de los requerimientos de las normativas impositivas, administrativas, en el tema de elaboración de alimentos. Entonces, bueno, poder participar propiciando políticas a medida, digamos, de la identidad del sector. Desarrollo de infraestructura, de crédito y de equipamiento. Hay muchas dificultades en las zonas rurales con los accesos a servicios, cuestiones de caminos y demás, que son fundamentales para poder pensar la comercialización y la producción. El crédito es un sector que no suele acceder a herramientas de crédito y, bueno, los equipamientos, como les mencionaba anteriormente. Y por supuesto que estamos iniciando y con un gran desafío y muy entusiasmados con desarrollar un sistema participativo de garantías y trazabilidad, que son las herramientas que mencionadas por quienes me antecedieron, que le imprimen al producto la historia, el origen desde donde viene, la información que necesita quien consume y, sobre todo, el sello de confianza de que lo que adquiero es lo que me... La promesa está en la etiqueta, o sea, es lo real. Bueno, y una nota, por si fuera útil en estos días, trabajamos articuladamente con FAO también, porque esto que les cuento también sucede en otros países de Latinoamérica y son cuestiones que estamos conversando para que esta red pueda entramarse hacia Latinoamérica. A quienes les interese, si quieran, no sé, por ahí pispiar cosas nuevas o tal vez puedan encontrar nuevas oportunidades de mercado, habrá un evento del 7 al 9 de diciembre. Ahí hay un código QR, Lady Cotton, que pueden captarlo con el celular y acceder a información. Bueno, por mi parte estaría... Bien, continuamos. El próximo expositor será el doctor Robert Ian, graduado de la China Testilés y University, obtuvo su doctorado en el Departamento de Testilés del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Manchester, gerente de Desarrollo y Operaciones Comerciales de ICA, gerente de Desarrollo y Operaciones de ICA Bremen. Él va a desarrollar el tema de trascendencia de la certificación de laboratorios de APA. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, ladies and gentlemen. Sorry, I can't speak Spanish after speaking English. It's a pleasure to come to Santa Fe and meet all of you. One of the main purposes of our trip is to audit the APA laboratory with my colleague Axel here. I would like to especially highlight the laboratory team headed by Nicholas Bujati. Nicholas has been consistently making progress in the quality assurance management of the APA laboratory. And I must congratulate him for his endeavor and achievement. Thanks APA for the invitation. And the Santa Fe government for your continuous support to this project. Bueno, yo lo voy a traducir. Primero que nada, él saluda. Buenas tardes a todos. Y agradece la invitación. Es un placer estar en Santa Fe, conocerlos a todos ustedes. Y cuenta que uno de los principales objetivos del viaje, junto con su colega, fue avanzar con la auditoría del laboratorio de APA. Quiero agradecer especialmente el trabajo y el esfuerzo integral del grupo del laboratorio dirigido por Nicolás Bujati. Nico ha progresado, ha hecho un gran progreso en gestionar y garantizar la calidad del laboratorio de APA, así que lo felicita por su esfuerzo y por su logro. Además agradece a APA y al gobierno de la provincia de Santa Fe por el continuo apoyo para lograr este objetivo de la auditoría y de certificar el laboratorio. También, me gustaría pasar y transmitir los mejores deseos de ICA y de la board de directores de APA. ¿Quiere desea los mejores deseos de ICA y para APA? Dr. George Turby will present in his presentation later. There are currently 11 certified laboratories worldwide. Being certified as ICA Bremen certified laboratory means the laboratory has achieved a defined and recognized standard of quality assurance. is able to provide an improved testing service for the cotton industry and in the case of quality disputes can be used to resolve these disputes in accordance with the ICA bylaws and rules. It sends a signal to the entire cotton world that APA is continuously improving their standards and services. Bueno, como el doctor Toby va a hablar ahora en la presentación, pero él va a comentar respecto a lo que es las certificaciones de ICA Bremen, actualmente en el mundo existen solamente 11 laboratorios certificados. Ser en un laboratorio certificado por parte de ICA Bremen significa que el laboratorio ha logrado un estándar definido y reconocido y reconocido de calidad que es capaz de proporcionar un servicio de prueba mejorado a la industria algodonera y que puede ser utilizado para disputas de acuerdo a los estatutos y reglas de ICA. Además, este certificado o esta certificación muestra al mundo que APA está mejorando continuamente con sus estándares y servicios. La certificación de laboratorio es parte de nuestro esfuerzo jointe de crear un ambiente de trading para el mercado de la inmigración global. El ICA Bremen intenta proporcionar cualquier apoyo necesaria para lograr este objetivo. La certificación de laboratorio es parte de un trabajo conjunto para crear un entorno comercial fluido para el comercio mundial del algodón. ICA Bremen se esforzará en brindar el apoyo necesario para lograr este objetivo. Como todos saben, un comercio seguro minimiza las disputas y ayuda a la resolución de las mismas. Son parte de las funciones que tiene ICA hacia la industria algodonera. We encourage all trading partners worldwide to be familiar with the ICA bylaws and rules to closely monitor the list of defaulters and those firms related to the defaulters which are listed on the ICA website. We welcome individuals and firms in the cotton industry to be more closely involved in the ICA activities. For example, by becoming members and arbitrators through qualifications, joining various committees and participating in trainings and events. Bueno, desde ICA alientan a todos los socios comerciales a familiarizarse con los estatutos y reglas que tiene ICA y monitorear la lista de morosos o empresas relacionadas con los morosos que se enumeran en el sitio web de ICA. Están disponibles para ser visualizados. A su vez, dan la bienvenida y alientan a las personas y empresas de la industria del algodón a involucrarse más de cerca con las actividades de ICA, como por ejemplo en convertirse en miembros y árbitros a través de calificaciones, uniéndose a los comités o participando de capacitaciones y eventos. Bueno, espero que se puedan seguir creciendo en futuras colaboraciones. Agradece mucho nuevamente y que sea una exitosa conferencia. Gracias. Bueno, ahora vamos a hacer la presentación del doctor Carlos Alberto Almirotti, el presidente de la Cámara Algodonera Argentina y miembro del Consejo Agroindustrial Argentino. También es consignatario de algodón. El tema justamente que va a desarrollar acá Carlitos Almirotti es el HBI, generador del ADN y la garantía ICA-BREME para obtener el máximo valor agregado del algodón argentino. Sí, gracias. Bueno, aclaro que por suerte Nicolás me dio libertad de exposición porque digamos que es un saco que me queda inmenso, como para que yo me ponga a hablar de eso, así que no le den demasiada bolilla, por favor, al título. Bueno, buenas tardes. Principalmente agradecer la invitación, ¿no es cierto? Como Cámara Algodonera Argentina no podíamos no estar presentes en un evento de esta envergadura, de la magnitud que tiene para todos nosotros. ha sido un honor cuando tanto vos, Guido, como mi amigo George, como Nicolás, en fin, por distintos lados me llegó el convite y bueno, por supuesto no le sigamos a fallar desde ningún punto de vista porque creo que engancha en uno de los temas que estuvo sobrevolando en estas distintas disertaciones y tiene que ver con traccionar como una cadena. Y humildemente, desde lo que nos toca, desde las entidades del sector, creo que ese es uno de los grandes aportes que tenemos que hacer entre todos, ¿no es cierto? O sea, tirar todos juntos, apoyarnos y en todas, y cada uno de los eventos, las gestiones, esta fiesta que se está viviendo hoy porque realmente creo que para el algodón argentino esta presentación y seguramente con validación que se va a realizar el lunes es una medalla que más allá de que sea local y bueno, siempre Santa Fe y Avellaneda han sido punta de lanza en el sector, ¿no es cierto? Desde todo punto de vista, de las empresas que tienen, los agricultores y bueno, todo lo que es, yo creo que todos los algodoneros argentinos nos sentimos parte de este evento que se está llevando a cabo. Como ustedes saben, la Cámara Algodonera está integrada por todos los eslabones de qué componen el quehacer de nuestro cultivo. Tenemos productores, tenemos desmotadores, cooperativas, exportadores, clasificadores, hilanderos, creo que no me estoy olvidando de ninguno de los gremios, si no me van a tirar de las orejas. Y bueno, ahí confluimos y tratamos de tirar todos juntos por este hermoso producto con el que nos ganamos la vida de distintos ángulos todos. En ese contexto, bueno, tener esta certificación como va a ser el HBI de APA con la certificación Bremen que acaba de mencionar el doctor Robert Young y que, como bien él dijo, no es cierto, es una certificación que te exime ante cualquier disputa, Urbi et Orbi, está saltada la discusión. Ustedes saben que en el ICA, al que él hizo mención, que es de alguna manera el órgano, la asociación mundial de todo lo que es el comercio del algodón, del sector privado, la santidad de los contratos es justamente, el mismo título lo dice, ¿no? Santidad. O sea, tiene que haber, son muy pocas las excepciones por las cuales uno puede escudarse de no cumplir, que es símil, ustedes saben que la Cámara, sus estatutos y sus reglas de arbitraje, están hechas amoldadas a imagen y semejanza de los del ICA, de hecho, la Cámara de Algodón Argentina es miembro del ICA. Y pretendemos y así honramos, y de hecho, si ustedes entran a la página a la que hacía mención el doctor, van a ver que por suerte no hay ninguna empresa argentina en dicha página, porque bueno, si bien en muchos rubros lamentablemente nos tenemos que rasgar el pecho porque somos campeones de hacer macanas, bueno, la verdad que como honradores y cumplidores de los contratos, creo que tenemos un muy buen ganado prestigio en el mercado internacional y gracias a eso es que tenemos muchos compradores de todo el mundo que todos los años no escarmientan, no siguen comprando algodón. Y bueno, más allá de la humorada, evidentemente es que cumplimos con nuestros compromisos, tanto en las épocas de precios lindos como los que hay hoy, como en épocas sin ir más lejos, el año pasado cuando arrancó la pandemia, que teníamos el algodón, Nueva York llegó a perforar los 50 centavos de dólar, la libra, hoy lo tenemos arriba de los 100 centavos, bueno, tampoco quiero expandirme demasiado en ese rubro porque tenemos más que un especialista que es George, que seguramente lo van a tener que sacar de empujones o desconectarle el micrófono para que pare de hablar, así que lo mío son pequeñas intersecciones sobre la materia. Pero bueno, lo cierto que en un momento de reverdecer algodonero como el que estamos viviendo estos últimos años, de la mano de toda una serie de cambios que por suerte han habido, tecnológicos, métodos de cosecha, la ampliación de las hectáreas mínimas, ha ido cambiando el perfil del productor, los rendimientos han acompañado, pese a no tener la mejor y última tecnología en semillas porque bueno, ahí volvemos a caer en otro de nuestros males endémicos que es que nos cuesta entrar en el ritmo del mundo desarrollado, ¿no es cierto?, donde las patentes y la propiedad intelectual y demás son indiscutibles. Bueno, nosotros acá siempre discutimos todo, conclusión en algodón, estamos muy atrasados en ese tema, pese a los grandes esfuerzos dignos de destacar, de nuestra gente del INTA, en colaboración con la gente de Gensus, o sea, también pese a esta precariedad de la que hablaba, hemos ido mejorando muchísimo, con lo cual ha mejorado los rendimientos, el algodón que obtenemos, siempre ha sido reconocido, bueno, sigue siendo reconocido en el comercio mundial nuestro algodón como un producto muy noble, si bien tenemos mucho por mejorar, pero es un algodón muy valorado en muchas hilanderías que conocen, lo usan y todos los años lo vuelven a pedir porque es un producto que les funciona y les funciona muy bien. Bueno, como les decía, en la Cámara estamos intentando, no sólo, así como integramos el ICA, como mencionó Guido recién, también integramos el Consejo Agroindustrial Argentino, que ha sido un desafío que nos planteamos desde el sector agroindustrial argentino todo, unirnos la mayor cantidad de entidades posibles para ver si podemos hacernos escuchar ante los poderes públicos y obtener que de a poquitito podamos cambiar este rumbo de eternos fracasos porque más allá de salir de estos esfuerzos puntuales que son ejemplo y que dan ganas de, o como cuando hoy Gerardo hablaba, ¿no es cierto?, del emprendimiento que han hecho con su familia, en fin, estamos sorprendentemente llenos de esos ejemplos en todas las cadenas, pero puntualmente en la nuestra, ¿no es cierto?, y esta fiesta que estamos hoy celebrando es una muestra de eso. Pero después resulta que cuando tenemos que hacer funcionar toda la orquesta junta que se llama Argentina, y bueno, la verdad que muchas veces uno dice que nuestros productores son imbatibles, porque realmente hay otras cosas que están totalmente desquiciadas empezando por nuestra macroeconomía, que no viene de hoy, viene de lejos, pero hoy estamos al borde, ya no tenemos más a quien pedirle prestado, no podemos endeudarnos más, no podemos pagar nada, gastamos más de lo que tenemos, lo que decía Gerardo hoy, hoy exportar a un tipo de cambio de 100, a la mitad de lo que realmente el mercado mismo, porque hay un dólar legal que vale 200 y el productor argentino tiene que exportar a 100 para sostener un Titanic que igual se está yendo a pique. No sé, no quiero, bueno, voy a salir de este costado porque no quiero dejar un sabor de pesimismo, pero lo tenía que decir, lo tengo que decir porque es una, así como en muchas cosas nos sentimos apoyados por los poderes públicos y tanto se machaca en la actividad y la unión de lo público y lo privado y es así y es la mejor manera de prosperar, pero bueno, tenemos como sociedad toda, no quiero hacer una cuestión partidaria, como sociedad toda tenemos una gran deuda con nosotros mismos que es enderezar este país, porque si somos capaces de hacer esto, lo que acaba de mencionar el doctor Yang, ser uno de los, creo que el 13 va a ser, ¿no es cierto?, este cuando se apruebe de un nivel superlativo a nivel mundial, ¿cómo puede ser que en otras cosas seamos lo que, bueno, nos da vergüenza a veces cuando nos miramos al espejo decir que somos? Así que bueno, nada, voy a finalizar, no lo voy a estirar más, le voy a dar la palabra a George, nada más quiero decir que bueno, estamos de nuevo frente a un gran año, una gran intención de siembra que sorprendentemente la discusión, el otro día hablábamos con Osvaldo y con otros cuantos sabedores más del ambiente, yo dije que por ahí crecíamos un 20% y cuando hablaron los que sabían me puse colorado porque me quedé cortísimo, o sea que evidentemente, tampoco de mucha bolilla lo que dije acá porque si me equivoqué en el área, por ahí muchas de las cosas que dije acá también las estoy pifiando, pero no, ahora en serio, estamos de nuevo en las puertas de una gran campaña, por suerte el clima acompañó estas últimas semanas, así que se ha podido sembrar en tiempo y forma, los precios acompañan, ya George seguramente se va a expandir, hay un inverso muy fuerte, así que yo recomendaría prestarle mucha atención, o sea, si miran el mercado de Nueva York hoy, está saliendo la cotización diciembre de ahora en 120 centavos, el diciembre del año que viene está en 90, o sea, hay 30 centavos de caída a lo largo de lo que va a ser el año que viene, o sea, es un tema para prestarle atención, cosa de no dejar todo lo que se avanza en la parte tecnológica, en el campo y demás a la hora de comercializar, que es otro de nuestros defectos, producto de nuestra realidad, ¿no? O sea, no vendemos nunca, porque como en la Argentina no sabés lo que puede pasar mañana, lo que es la venta forward, lo que hacen en general los agricultores en todo el mundo y los algodoneros, por supuesto, ¿no es cierto? Cuando a nosotros nos hablan de Brasil y Brasil hoy está vendiendo campaña 2023 y 2024, y nosotros estamos dudando si vendemos... Bueno, siempre estamos con saldo, siempre sabemos de dos o tres que tienen en la Gonde hace dos años atrás, por supuesto en alguna desmotadora sin seguro, sin un pito y cada tanto nos cortamos la garganta por los incendios que nos enteramos que le sucede en algún amigo y es una tristeza para toda la cadena, así que bueno, nada, yo no soy quien para aconsejar a nadie, pero diría, miren ese mercado porque algo nos está diciendo y por ahí seguramente George ahora se va a expandir mucho más, así que nada, agradecer, ha sido un honor para mí que me inviten a formar parte de este coloquio que han organizado, así que muy agradecido y felicitaciones de todos los componentes de la Cámara Algodonera por este hito histórico y tan importante. Felicitaciones Nicolás y a todos. Continuamos con las disertaciones, corresponde ahora al doctor George Tobey, profesor de Economía y Marketing Internacional, vicepresidente no ejecutivo de APA, miembro de la Fundación Más Valor, miembro de la BOARD de Branson, Comodities África del Sur, árbitro de AFSCOP Francia, ex presidente de SICA Londres, ex presidente de AFSCOP Francia. El tema del doctor Tobey es el desafío del algodón argentino en los mercados internacionales. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a APA y a Más Valor por la invitación. Muchísimas gracias al gobierno de la provincia de Santa Fe también. La verdad, con toda sinceridad, yo no creía nunca que este momento iba a llegar. El momento que mis dos camaradas, Axel y Robert Young, uno de Alemania, el otro de UK, de Inglaterra, venían aquí para certificar el laboratorio, y digo esto de una manera simpática, el laboratorio de APA perdido en algún punto de los 4 millones de kilómetros cuadrados que tiene la Argentina, cuando hay países como India, que es el primer productor mundial de algodón, que no tiene ningún laboratorio certificado ICA-BREMEN, porque el nivel de los laboratorios todavía no lo permite. Estamos hablando del primer productor mundial. Y entre los primeros 10 productores mundiales, hay otros países como Uzbekistán, que tampoco tienen un laboratorio certificado. Tenemos Pakistán, que tampoco tiene laboratorio certificado. Entonces, evidentemente, para mí es un orgullo. Yo, un agradecimiento también a dos personas que me permiten, que hicieron que yo pueda estar aquí hoy en día, en el 2021, que un día me trajeron a Santa Fe, que es Osvaldo Previale, y Celso Munchuk, personas a quien yo aprecio y le tengo un gran cariño. La verdad que cuando yo llegué a Argentina, conocí gente maravillosa. Vine por un problema con el algodón. Vine para cobrar la deuda que tenían con la empresa donde yo estaba. Y la gente, pues, como es la Argentina, como dijo Carlos Amirotti, hoy es hoy y dentro de una hora es otra historia. Entonces, conocí una persona que está presente entre nosotros, que en aquellos momentos estábamos enfrente, que es Beto María de Mafra, y que hoy me enorgullece ver a dónde Beto María llegó, como bien lo dijo Gerardo Bielsa, a dónde llegó, a dónde está posicionado hoy en día, que creo que es un ejemplo. Bien, para entrar con el tema un poco... Miguel, para que salga en la pantalla. Para entrar con el tema un poco, vamos a empezar con lo que es la producción y el consumo mundial para el 2020-2021. Está proyectado para este año, porque todavía no se ha terminado, 25,9 millones de toneladas de producción y 26,1 millón de toneladas de consumo. Lo único importante que este dato nos significa, que por una vez más, a pesar de la crisis del COVID, a pesar de esta crisis, el consumo está por encima de la producción. Les recuerdo a todos los presentes, que el sector del algodón perdió durante la pandemia, 5 mil millones de dólares. Les recuerdo también, y por eso lo que dijo Gerardo Bielsa, tiene muchísima importancia, y yo lo aplaudo, lo aplaudo lo que ha hecho. En el mundo tenemos 175 millones de prendas de vestir invendidas, que cuesta cada mes, 16 millones de dólares de almacenamiento. En el mundo estamos con las colecciones del año 20. 21, no hay colección nueva, las grandes marcas como Zara, H&M, etc. Dolce & Gabbana, incluso la Alta Costura, no hay colección nueva, y por supuesto para el 2022 no hay colección nueva. Entonces, la pandemia ha hecho sufrir al sector del algodón. La gente hace dos cosas en el mundo. Primero come y después se viste. Comer, no se puede vivir sin comer, y se demostró que la gente vestirse puede usar la ropa del año pasado, o, como se ha estado haciendo en Europa, hay mucha venta de ropa de segunda mano. Lo cual muestra claramente la tendencia. Ahora vamos a ver cómo está la producción mundial. La producción mundial, India, está con 6,10 millones de toneladas. China, 5,7 millones de toneladas. Estados Unidos, 4 millones de toneladas. Brasil, 2,8 millones de toneladas. Brasil hay que tomarlo con pinzas, porque los brasileros están dando una cifra de 3 millones de toneladas, que yo no creo que sea así. Carlos dijo hace unos minutos, habló de Brasil, cuidado, cuidado. Brasil hace 14 años, 13 años, no era nada en el algodón. Creció rápidamente, se plantó, porque se aprovechó la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Entonces Brasil reemplaza hacia China las cantidades que Estados Unidos no mandó. Pero Estados Unidos y China son como los amantes. Durante el día se pelean y a la noche se meten en la cama. Y ahora se han vuelto a meter en la cama China y Estados Unidos. Entonces China está comprando, volviendo a comprarle algodón americano, en condiciones que nunca el Brasil podrá ofrecer, les recuerdo a todos ustedes, que todos los años hay 550 millones de dólares de subvención al algodón americano. El precio del algodón americano no tiene nada que ver con el precio del mercado. Tienen un mecanismo de subvención que llega casi a un 60% del valor del producto. Entonces, evidentemente, cuidado con esas cifras de 2 millones 8, 3 millones, porque el mercado tiene que absorber. Estos cuatro países que ustedes ven, representan el 74% de la producción mundial. Miren ustedes si la producción está concentrada en el mundo en el algodón. Ahora bien, seguimos. África del Oeste, un millón 300, Pakistán, un millón 17, Australia, un millón, Turquía, 800 mil toneladas. Estos ocho países constituyen el 91% de la producción mundial. ¿Quiénes son los principales consumidores mundiales? India, China, Pakistán, Turquía, Vietnam. ¿Quién compra el algodón argentino? Pakistán, Turquía, Vietnam, India empezó a comprar un poco, y China, históricamente, para el que no lo sabe, China compraba el algodón argentino, y estoy hablando de hace 20 años. Efectivamente, efectivamente, los primeros cinco consumidores mundiales representan casi el 91% del consumo mundial. entre China e India representan aproximadamente el 70% del consumo y el 47% de la producción. Ahora bien, Carlos Amirotti dijo una frase muy cierta. Yo lo vuelvo a repetir, el algodón argentino se vende en el mundo desde hace muchos años. Lo que pasa es que el algodón argentino estaba desprestigiado justamente porque no hay un orden dentro de la producción, porque los fardos no pueden ser homogéneos, a pesar del trabajo que ha hecho la Cámara Algodonera, que ha hecho un gran trabajo, ha contribuido en cierta manera a que el algodón pueda llegar a conocerse, pero hoy en día no es suficiente. Cuando hablamos de algodón, tenemos que conocer las características del algodón. ¿Qué pasa con el algodón? En el año 1960, había en la Tierra 3.200.000 millones de personas. El algodón representaba el 60% como materia noble dentro de las fibras textiles y el consumo por cabeza era 3,2 kilos por cabeza. Hoy en día, el algodón representa nada más que el 20% dentro de las fibras textiles. Ese dato no nos interesa. Hoy en día, hay 7.300.000 millones de personas y 25 millones de toneladas de consumo. Quiere decir que el consumo aumentó. Hoy en día es de 3,4 kilos por cabeza. Es decir, habla por sí solo. El algodón sigue siendo el algodón. Nada más que para la utilización medical, el algodón no se puede reemplazar por ninguna fibra sintética ni artificial. Ahora bien, el algodón es una materia, es hidrófilo, lo que significa que absorbe agua con facilidad. El hecho que absorbe el agua con facilidad, no sale ahí. El hecho que absorbe el agua con facilidad, hace que la prenda que está hecha con algodón, tarde más tiempo en secarse y tarde más tiempo para planchar que otros tejidos. Hoy en día, y después de la pandemia, la gente pasó un año y medio en changletas y en short adentro de la casa. Se acostumbraron a estar cómodos. Y hoy en día, la gente, y está demostrado en todos los estudios que se han hecho sobre el algodón en Estados Unidos y en China, la gente está privilegiando la comodidad. El algodón es cálido y suave, tiene un problema que se arruga fácilmente, pero el lino también se arruga fácilmente. En una atmósfera normal, el algodón no tiene predisposición a la electricidad estática, baja resistencia a la abrasión y tiene mala retención del color. También es vulnerable al ataque de los microorganismos. Estos son los problemas que el algodón tiene hoy en día. Aparte de eso, los dos elementos que ustedes conocen, la luz solar y el lavado, si se expone durante un periodo de tiempo prolongado la fibra natural a la luz solar, el color pierde en intensidad. ¿Qué están haciendo hoy en el mundo y sin publicidad? Muy poco, pero cada vez más, tratando de producir algodón de color. Color verde, color marrón, color azul. Las cantidades son ínfimas, pero es algo que, digamos, va a llegar porque es mucho mejor que tener el algodón en cuanto a la duración del color. Los algodones coloreados artificialmente, o lo que llamamos los tenidos, al cabo de X lavados, pierden el color. Mientras que los algodones naturales, los algodones, por ejemplo, de color verde, con el lavado acentúan más el color. Ahora bien, aquí tienen, esto no hay mucho lo que decir, creo que se ve bien, tienen un poco las características del 100% algodón, 60 algodón, 40 poliéster. Esto depende de la situación del mercado. En un mercado como el de hoy en día, con el algodón a 115 centavos la libra, la mayoría de las grandes firmas, incluso firmas como Gucci, firmas como Dior, lo que era una camisa, hoy en día una camisa 100% algodón es imposible. Una camisa 100% algodón tendría que estar costando, a los precios de hoy, la camisa de hombre, tendría que estar costando 180 euros. No hay quien te lo pague. En toda Europa no hay quien te lo pague eso. El que va a pagar eso, por ejemplo, va a comprar el maneguindo senia y lo va a pagar 600 euros, pero tiene algo exclusivo. Una mujer tiene que tener mucho dinero para comprar una camisa de mujer a 300 euros, que tendría que ser el precio del 100% algodón. Hoy se está trabajando en el 60 algodón, el 40 poliéster. Ahí tienen en la tabla, yo no lo voy a comentar, porque ahí tienen un poco las características en cuanto, efectivamente, cuanto más poliéster hay, cuanto más poliéster hay, las características que tiene el algodón negativa disminuyen. Es decir, pasan de bueno a excelente. Ahora bien, no es lo mismo en términos de transpiración y de alergia y de comodidad 100% algodón que 65% de poliéster. Los tejidos de algodón son los que tienen allí el jersey, el algodón piqué, el denín, la sarga de algodón. Esto es un recordatorio para que sepamos de lo que estamos hablando. El algodón y el consumo mundial. Aquí lo tienen desde 1955, que es lo que el algodón representa en el conjunto de fibras textiles. En el año 55 el 50%, en el año 2022, el año próximo el 22% y en el 2025 se calcula el 20%. Pero el consumo por cápita, repito, va subiendo paulatinamente. Ahora bien, ¿qué ha pasado con el algodón en este siglo? En 1975, 15 países proveían el 90% de la producción mundial. En el 2022, que es lo que hemos visto, 8 países proveerán el 91% de la producción mundial. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la producción es como las grandes multinacionales, las grandes multinacionales que van comprando las pequeñas empresas. El algodón se está concentrando cada vez más en pocas manos. Luego vienen todos los demás países, pero digamos que los que dirigen, los que bailan el tango son ocho países que producen el 91% de la producción mundial. El mundo está sufriendo el terremoto económico más violento de los últimos 30 años. El algodón es una commodity, como ustedes saben, pero hay algo importante que tiene el algodón y que no tienen y que no tienen otras commodities. El algodón es un termómetro revelador de las tensiones políticas y macroeconómicas dentro del mundo internacional. En África, del oeste, países como Malí, Camerún, Benín, Togo, cuando va mal el algodón, los productores salen y queman neumáticos en la calle. Si el gobierno no reacciona, ya que el algodón tiene un peso de un 10% dentro del presupuesto del país. El algodón en África es como el algodón en el Chaco. No nos engañemos. En Santa Fe no, pero en el Chaco el algodón representa un problema social. El algodón en el Chaco es un problema eminentemente social. Entonces, digamos que el algodón lo consideramos como un termómetro. Desde el año 1929 vemos las distintas las distintas periodos de tensiones y problemas que el algodón ha sabido atravesar. Aquí, por ejemplo, es una una caricatura que quizás conocen. Vamos al mercado porque mucha gente abre de la bolsa y yo me he dado cuenta que mucha gente no sabe lo que es la bolsa. En definitiva, la bolsa es un sitio donde hay una oferta y una demanda, una oferta y una demanda y el total del algodón vendido tiene que ser igual al total del algodón producido por día. Eso es la bolsa de Nueva York. Después hay unas figuras en el medio de los especuladores, etcétera, etcétera, etcétera. En el año 74 se vivió el choque petrolero. Afectó a los mercados de las commodities como el algodón durante 10 años. 2008, ustedes ya saben, estalla la crisis económica. 2011, batimos el récord histórico, 213 centavos la libra y 2018, 2019, el periodo deflacionista en el mercado del algodón se produce entre mitad del 18 y el 19. Fue el resultado de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Carlos Amirotti hizo una mención, el algodón cae hasta los 54 centavos la libra en agosto del 19, lo que significó una caída acumulada de 35 centavos. Para recordarles a ustedes, el C-medio en Argentina pasa de abonarse 92 pesos el 4 de marzo del 2019 a 69 pesos el 8 de abril del 2019. Según siempre tomando como referencia a la Cámara, es decir, casi, 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 casi un peso por día. Entonces, o el 1% por día que es enorme, significan un mes un 33%. Ahora bien, en el 2020 no hubo nada que precedió a la pandemia, no había nada que podía indicar lo que iba a pasar con el coronavirus. Personalmente, yo estuve en China hasta octubre del 2019, en octubre del 2019 yo llego a China, no pude continuar mi viaje, no hubo manera, porque ya empezaron a tener noticias, me regresé, pero sin saber muy bien lo que estaba pasando, no pude ir a donde tenía que ir. en definitiva, en octubre del 2021 se llega a los 116 centavos la libra, es decir, 2.500 dólares la tonelada. Yo me acuerdo muy bien porque la ironía del destino fue que el Día Mundial del Algodón, que en Santa Fe se festejó, más valor también tuvo una actuación por vídeo donde APA participó, fue el día donde se toca un récord en la bolsa de Nueva York. Ironía del destino. Y no hay que olvidar, lo vuelvo a repetir para que quede claro, Nueva York cotiza base Street Low Milding 1.1.16. Atención, Street Low Milding 1.1.16. Quiere decir que si vos tenés un algodón Milding 1.1.8, tenés que aumentar un premio. Ahora bien, desde el 1ro de Enero del 21 hasta el 7 de Octubre del 2021 de este año, el aumento ha sido del 44%, es decir, en 6 meses el índice ha subido el 44%. Aquí, no me voy a extender mucho, es un ejemplo, es lo que yo hago. Es lo que yo hago, por ejemplo, cuando una firma como Branson en África del Sur me dice, Toby, ¿qué hacemos? Se hace un análisis, entonces se compra acciones de algodón en la Bolsa de Nueva York, por ejemplo, aquí se compraron a 53,5 y las vendimos a 104, es decir, se sacó un retorno a la inversión del 194%. Nadie tiene la bola de cristal, a veces funciona, a veces no funciona, pero en estos periodos de fluctuación justamente es donde hay que saber anticipar. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que a veces es muy mal cálculo, tengo algodón físico, está subiendo, no lo vendo, voy a esperar que siga subiendo y entonces cuando ya no dé más lo voy a vender, porque puede ser que aquello que esté subiendo en una semana se pierda la ganancia. A partir del momento en donde vos estás por encima de tus costes, vendé, vendé, vendé y pasa otra cosa. Aquí tienen el gráfico, este es el gráfico, no me voy a extender tampoco, que hacemos entre, digamos, el precio que es abajo donde se compra el algodón y el momento que se vende. parece complicado, etcétera, hacer esto en el programa de la computadora lleva 10 minutos. Es decir, es un robot que se puede equivocar, pero que va a decir ahora tenés que vender, ahora tenés que vender y también me puede decir ahora tenés que comprar. Puede ser que yo venda y al cabo de 20 minutos compre. Ahora bien, la producción de algodón en Australia en 2021-22. ¿Por qué yo hablo de Australia? Fíjense, la producción está concentrada, no sé cómo se dice, dos provincias se dice en Australia, dos vendieron a ser provincia o estados. Bueno, personalmente yo en la parte del trabajo cuando compro un algodón australiano compro Queensland. Queensland es como decir Santa Fe, no compro algodón australiano, compro Queensland. Queensland es una denominación de origen. Australia tiene dos laboratorios ICA Bremen certificados, el mismo organismo, porque es muy grande, evidentemente, es como si me dijeras que el laboratorio de APA puede absorber todo el algodón de la Argentina. No, no lo puede absorber. Queensland es sinónimo de calidad, de garantía, es decir, compro lo que está escrito en el contrato. Aquí vemos un poco cómo se comporta el algodón australiano, la primer barra es la del año 1991 2021, y la última vendría a ser la del 2022, un poco lo que imaginamos. Quiere decir que en este momento estamos en máximos de producción. la producción para la campaña 21-22 de Australia es de 1,2 millones de toneladas. Cuidado, 89% más que el año pasado. Yo me pregunto, Argentina produce 250.000 toneladas de fibra. Aquí hay desmotadores como Beto que están presentes. la capacidad de desmote de Argentina hoy en día, la capacidad total es para cuántas toneladas de fibra. ¿Cuánto, Beto? Estamos al límite hoy. Pero, ¿cuánto tiempo tardaría en, por ejemplo, poder desmotar 500.000 toneladas? Hay de... La maquinaria existe, creo yo, ¿no? ¿O no? Habría que rehacerlo. O sí, habrá que hacer una inversión. Bien, esto viene a colación del tema que Gerardo explicaba en la provincia de Buenos Aires. Señores, la provincia de Buenos Aires, y no es una tontería lo que yo digo, tiene capacidad para hacer 2, 3 millones de hectáreas de algodón fácilmente. Es decir, Argentina podría estar, corríjanme si me equivoco, Argentina podría estar perfectamente como lo estuvo en su momento situado entre los 10 primeros productores mundiales. ¿Por qué digo esto? El coste de producción en Argentina sigue siendo el más barato del mundo. El coste de producción por hectárea de Argentina sigue siendo el más barato del mundo. El coste de producción de Argentina es más barato que el de India hoy en día, y que el de China. Cuidado. Entonces, con la ventaja que la producción algodonera está muy concentrada geográficamente. Es decir, Australia tiene 1.923 kilos por hectárea. Argentina ha progresado mucho. No digo que se hagan 1.923 kilos por hectárea, pero se ha avanzado mucho. Hemos pasado de un 26 a un 30 por ciento y en el desmote también se ha avanzado mucho. Ahora bien, producción de algodón en Pakistán. Pakistán es un comprador de algodón argentino, produce lo que produce pero no le alcanza. Pakistán es el principal comprador de algodón argentino. Incluso la persona que me reemplaza a mí en el ICA como vicepresidente es el representante de Pakistán. ¿Por qué Pakistán compra el algodón argentino? No hay que ver el Pakistán como gente que está ahí con la pluma. No, no, no. Nada de eso. Pakistán tiene una industria textil importante, trabaja muy bien. El algodón argentino ellos lo compran porque es un buen mercado para ellos. El algodón argentino al no tener trazabilidad, al no tener HBI, al no tener esto, esto, aquello y lo otro, no se paga al justo valor, no se paga lo que tendría que pagarse. Con la certificación, con la auditoría de ICA Bremen y espero yo la certificación, es decir, cuando vos vas a Uruguay y a Brasil vas con tu DNI, deja que el algodón argentino tenga DNI, exportalo con su DNI. Su DNI es el HBI ICA Bremen más alguien dijo que me precedió las etiquetas, las etiquetas, la experiencia que se hizo en Santa Fe en la época que fue una experiencia extraordinaria, yo todavía tengo las chombas y las muestro siempre en Europa con las cinco etiquetas, ¿qué quiere decir esto? Que Santa Fe ya lo hizo hace cuánto, Marcelo, cinco años, seis años. Yo no tengo nada que enseñar en Santa Fe cómo hacer la trazabilidad, lo saben hacer muy bien, si quieren, si hay interés y si interesa. Y esta fue una iniciativa creo Cacho apoyada por APA, fue una iniciativa que se hizo apoyada por APA y en su momento Vicentín también la apoyó, exacto. Entonces, para un poco situar el discurso, yo creo que aquí saben hacer algodón con trazabilidad, simplemente hay que ordenarlo un poco. ahora bien, aquí tienen un poco el gráfico de la producción de Pakistán, ellos digamos que consumen más de lo que producen, consumen mucho más de lo que producen, no les alcanza y fíjense en dónde el consumo aumentó, ¿en qué países? En países pobres, Bangladesh, Pakistán, con el cambio climático la gente utiliza cada vez más el algodón, las prendas de algodón, aparte que son países donde los sueldos no están a la misma altura que los sueldos digamos en Europa o en Estados Unidos, sigue siendo un buen mercado para que las compañías extranjeras produzcan prendas. Un ejemplo de un país que es muy similar a la Argentina, Grecia, 250.000 toneladas de fibra. Grecia tampoco es miembro del Zika, nunca ha podido entrar en el Zika, tiene un laboratorio Ica Bremen aprobado y es un país donde el algodón ahí tiene en el mapa se encuentra muy diseminado, pero es un país donde hay un gran sistema de tormentas, por ejemplo, la producción tendría que haber sucedido, sucede siempre en el mes de noviembre. Este año las fuertes lluvias perjudicaron mucho la cosecha debido al recalentamiento del planeta, al recalentamiento al problema climático y digamos, estas lluvias que se producen en octubre interrumpen la cosecha. ¿Qué pasa cuando llueve? El algodón deja de ser blanco, se vuelve gris. Entonces, casi toda la producción de Grecia en el mercado se vende como algodón después de lluvia. Evidentemente hay una razón para que el algodón griego no obtenga el precio en el mercado que tiene que obtener. Así todo, ¿qué deciden hacer los griegos? Retrasan la cosecha. Yo creo que es un poco difícil tomar una decisión en el campo de retrasar la cosecha, sobre todo cuando tenés lluvia e inundaciones. Hay un tema importante que Marcelo comentó en el seminario. Yo he estado trabajando un poco con las estaciones meteorológicas en Francia, haciendo el modelo para tratar de saber proyectarse, por ejemplo, hacemos una experiencia en Santa Fe y decimos ¿qué clima? ¿qué va a pasar el 18 de noviembre del 2024 en Santa Fe? Con la base de datos que tenemos tratamos de ver cómo está el clima. y en función de eso sí podés tomar ciertas decisiones aplicando las variedades nuevas que el INTA está desarrollando, etcétera, etcétera. En algún momento va a haber que saber si las fechas de cosecha y las fechas de plantar las semillas se mantienen o hay que avanzar o hay que retroceder. esta es una decisión a tener en cuenta. Ahí tienen ustedes un poco el gráfico de Grecia. Yo he traído esto justamente a título comparativo. Volvemos a la producción de algodón en Pakistán. Ahí tienen del 91 al año 2022. fuiste para atrás acá. Avanzá. Ahí está. Y ahora llegamos al hermano mayor. Llegamos al hermano mayor. Al Brasil. Producción de algodón de la campaña 21-22. Ellos dicen 3 millones. Yo pienso que no va a pasar los 2 millones coma 8 22 por ciento más que la campaña de este año. La superficie 1,6 millones de hectáreas 17 por ciento más que la campaña pasada. El rendimiento de acuerdo a lo que hemos podido constatar 1.796 kilos por hectárea. Es decir un 5 por ciento más que el promedio de los últimos cinco años. Qué duda cabe que el aumento de precios del octubre de 2021 antes de la siembra incentivó mucho a los productores brasileros a hacer todavía más superficie algodonera. Vuelvo a decir yo no sé hasta dónde no sé hasta dónde porque es una commodity ojo es una commodity y 3 millones de toneladas es mucho algodón hay que vender 3 millones de toneladas. Aquí tienen el gráfico del Brasil del Brasil entonces la primer barra es el 2010-2011 la última 2021-22 se ve la tendencia es posible que esta tendencia siga continuando en este sentido. Ahí vemos en Brasil de vuelta un poco los kilos por hectárea como se han ido desarrollando desde el año 2011 1345 kilos por hectárea hasta el 2021-22 casi 1800 kilos. ¿Por qué hablo yo del maíz? ¿Qué tiene que ver el maíz con lo nuestro? Tiene mucho que ver. Les voy a dar un dato. Hay un estudio que acaba de terminarse en los Estados Unidos. Los Estados Unidos se interesan muy de cerca a la Argentina. Se calcula que si agarramos el maíz la soja el girasol el algodón todas las materias agrícolas que la Argentina produce todas juntas la Argentina puede alimentar a 660 millones de personas en la tierra. El 8% de la población mundial. Es decir hay que ser conscientes de lo que tenemos. Gerardo Bielsa terminó diciéndolo muy bien hay que ser conscientes de lo que tenemos. La persona que intervino después de Gerardo no me acuerdo tu nombre discúlpame. Bueno también lo explicó él es un investigador que lleva años que vivió la revolución de la soja. La Argentina no era por nada que se dijo el granero del mundo puede alimentar con la producción de un año a 660 millones de personas en el mundo. Vemos que lo que es maíz soja girasol lo que podría entrar en concurrencia lo que podría entrar en competencia perdón con el algodón ahí tienen por ejemplo en el maíz el gráfico que va desde el año 86 hasta el año 2022 ven ustedes la tendencia la producción de maíz para el 2021 2022 se pronostica todavía un área más alta en Argentina es un hecho eso con rendimiento bruto para maíz y semilla de maíz la superficie es 6,8 millones de hectáreas un 6% más que el año pasado las recientes lluvias han permitido sembrar más temprano es decir el maíz está en pleno auge en estos momentos y hay que tener claro que los híbridos tempranos tienen menos selecciones de genes apilados permanecen verdes y son limitados con lo cual digamos para mí el maíz no representa una alternativa al algodón el maíz es complementario del algodón que es totalmente diferente es diferente a la soja la producción de soja los americanos pronostican casi 50 millones de toneladas métricas para el año 21-22 de soja es decir un 7% más que el año pasado la superficie casi 16 y medio millones de hectáreas un poquito menos que el año pasado pero las expectativas de soja han disminuido mucho y los agricultores hoy en día prefieren el maíz es decir que la enseñanza que nos sale de esto el agricultor en Argentina como bien dijo Carlos Amirotti hoy tenemos una realidad y mañana no sabemos puede pasarte de soja maíz de un año para el otro es decir es muy difícil en Argentina de hoy en día con una inflación disculpen oficial del 56% de acuerdo a los estudios europeos del 110% es muy difícil con una inflación de esta magnitud saber qué te conviene más la soja el maíz o el algodón evidentemente es en función de la demanda y la demanda mundial de materias primas con la pandemia se acentuó se hizo más importante no la demanda textil pero todo lo que es materia prima agrícola de base bueno aquí tienen un poco el esquema de del año 1987 al 2022 de la soja de la soja y ahora vemos quiénes son los principales socios comerciales de Argentina ahí vemos un poco la relación entre las importaciones y las exportaciones digamos creo que está bastante claro para no que no tenga que detenerme en esto seguimos Miguel por favor ahí vemos la exportación por grandes rubros importaciones por uso económico en millones de dólares en Argentina exportaciones 4.500 casi 4.550 importaciones 3.500 saldo positivo a favor de las exportaciones casi un millar de dólares digamos digamos que las exportaciones de producto que registraron las mayores caídas interanuales fueron harina y pellet la extracción del aceite de soja que se explica principalmente por una baja en las exportaciones a Argelia Turquía España hay un poco una consideración por cada producto de lo que ha sido la situación o lo que es la situación después de la pandemia en el año 21-22 seguimos aquí tienen ustedes un gráfico de exportaciones importaciones en millones de dólares entre enero del 2013 y enero del 2020 y vamos a hablar mercados internacionales exportación qué algodón se exporta dónde se exporta y qué calidad se exporta yo de manera a propósito he puesto las calidades argentinas no he puesto street mill good mill no he puesto tal como se conoce aquí y entonces qué estamos viendo estamos viendo que una serie de países entre ellos productor el primer productor mundial india compra algodón argentino turquía que tiene la mayor infraestructura industrial creo que la más importante de europa en materia de confección y la más especializada cuidado turquía cada vez está comprando más algodón argentino colombia bueno colombia es un clásico yo creo que colombia compra todo japón está comprando desde hace cinco años algodón argentino y aquí vemos cómo han ido las exportaciones argentinas de fibra de algodón evidentemente el mejor año fue el año 96 no hace falta que lo explique el año donde argentina produce casi un millón 150 mil toneladas y vemos cómo en el 2003 cae a un nivel casi cero aquí vemos también como recordatorio el destino de las exportaciones argentinas no hay que olvidarse en el año 95 96 que fueron los años fastuosos de la argentina que vemos indonesia tiene poco chile compra hoy chile no compra nada pakistán no tiene nada hoy pakistán es el 55 por ciento del total de las exportaciones brasil el 35 8 brasil no compra gran cosa hoy en día todo esto ya no tiene valor todo esto se modificó es decir el algodón argentino iba a 5 países hoy en día va a 11 países 20 años 25 años más tarde el algodón va a 11 países aquí vemos un poco el destino de la exportación en el 2002 2003 como recordatorio donde si brasil no compraba algodón argentino no había exportación seguimos aquí vemos el destino de la fibra bueno aquí tenemos hoy en día qué pasa con la fibra argentina dónde va entonces efectivamente pakistán vietnam indonesia turquía china tailandia taiwán con la colaboración de la cámara algodonera con la ayuda de la cámara algodonera y con una coordinación con apa con más valor se podría hacer de manera que hubiera misión comercial directa de las textileras de pakistán y vietnam en argentina pero esto hay que organizarlo muy bien no se puede hacer cualquier cosa y para esto hay que tener un laboratorio y cabremen hay que tener una garantía porque ellos es lo que le da la garantía bueno le podés decir en el laboratorio de pepito pérez o sin menospreciar en el laboratorio de beto en el laboratorio gerardo no un laboratorio internacional que tenga el mismo valor que la clasificación que se puede hacer en Estados Unidos para comprender el tema el laboratorio que va a tener esta certificación de cabremen mañana cualquier país del mundo puede mandar analizar muestras al laboratorio de apa y el comprador extranjero ya no necesita no necesita decir bueno llevo una muestra y si la muestra no me alcanza la mando ahí cabremen se va a ganar tiempo y se va a ganar dinero quiere decir que la cámara cuando manda una muestra al laboratorio de apa va a tener su respuesta casi inmediata eso agiliza la venta y facilita incluso la Argentina es quizás uno de los países del mundo donde hay HBI no es el HBI lo que falta pero no hay sincronización los HBI que existen quien los pone al día quien los verifica si no son verificados por empresas como Bujati como la cooperativa se cuentan con los dedos de la mano entonces evidentemente no hay un organismo neutro es muy difícil vender algodón y ser juez y parte te vendo te doy el HBI pero si tenés un problema no me reclames porque yo no vendo por HBI esto es lo que cambia Miguel por favor el destino del hilado vemos que el destino del hilado que se exporta de Argentina es un poco diferente el destino del tejido también y aquí tenemos un tema un poco un tema un poco que no quiero meter el dedo en la llaga Carlos Amirotti lo conoce mejor que yo que es el tema de los embarques evidentemente aparte de la pandemia se está sufriendo de un problema de falta de contenedores ¿por qué? yo tuve una reunión con la gente de CMA CGM que es el segundo armador mundial segundo armador mundial que existe en el transporte de contenedores y el presidente te lo dice claramente es más interesante poner 25.000 iPhone 12 en un contenedor que las 22 toneladas de algodón y aparte recupero el contenedor enseguida el precio del contenedor ha pasado de 2.000 dólares a 8.000 dólares sin hablar del retraso es decir que el que te ha comprado el algodón y lo está esperando hace 4 meses y no lo recibe con un precio de la bolsa que ha subido un 45% te va a poner un claim como se dice un claim te va a poner un te va a hacer un litigio como podés defender ese litigio si tu algodón cuando salió no tuvo una certificación internacional está bien te paga el 90% adelantado te da el 10% después después venía a reclamar pero digamos a la larga eso hace daño al origen al algodón argentino el algodón y la inflación bueno esto no lo inventé yo la fuente es el Fondo Monetario Internacional entonces a mi la verdad me hace daño personalmente leer esto y estamos hablando de la inflación oficial no estamos hablando de perdón la oficial porque no estoy seguro que la oficial sea la verdadera entonces estamos en el tercer lugar a nivel mundial cuidado el índice de miseria en el 2020 Argentina estaba en el segundo lugar de índice de miseria un país como la Argentina que hablemos de índice de miseria en el séptimo lugar del mundo el algodón evidentemente está dentro de todo esto el índice de miseria afecta muchísimo el índice de inflación afecta muchísimo si la inflación no fuera del 53% quizás la retención ni se sentiría pero la retención y el impuesto a valor agregado vienen a agravar más la inflación todavía aquí tienen un poco cómo se presentan las cifras oficiales las cifras de los estudios europeos estudios europeos principalmente Francia y Alemania y la cifra de los analistas privados ustedes saben a quien yo llamo analistas privados Blomberg son los grandes grupos internacionales bancarios que son privados y ellos hacen sus análisis se calcula que el salario mínimo en febrero del 2022 va a ser de 328 dólares y el coste de la canasta básica para una familia 659 dólares en Argentina ¿qué quiere decir? quiere decir que que en definitiva hay una pérdida de 331 dólares por mes quiere decir que que el argentino vive endeudado endeudado en otra palabra no es que lo que vos ganás no te alcanza no es que no te alcanza es que ni siquiera te alcanza para empezar los precios en el sector testil aumentaron el 80% en Argentina mercado nacional pero cuidado aumentaron mucho menos que la materia prima la materia prima no puede repercutir esto aquí tienen por ejemplo cómo les irá a las mayores economías latinas en el 2021 tenemos la comparación de Chile Perú Colombia Argentina México Brasil efectivamente mirando esto podemos apreciar hacia el 2023 y creo que Carlos lo decía al final de su exposición cuidado 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 con ciertos temas aunque el índice del algodón esté a 116 libras hoy cuidado con eso cuidado con eso yo preferiría hablar de 100 centavos la libra que de 116 que sigue siendo un muy buen precio la tendencia de las economías en Latinoamérica hacia el año 23 van a no sale van a ese nivel que ustedes están viendo que es un nivel que desciende paulatinamente y se estabilizan del año se calcula que el año 22 23 es un año de recuperación a un nivel que había un poquito antes de la pandemia un poquito antes de la pandemia ahora cuidado estamos viviendo un periodo inflacionista la inflación nunca ha estado tan alta en Estados Unidos como este año con lo cual quiere decir que los americanos van a tener que aumentar la tasa de interés y el dólar el dólar con el euro por ejemplo ha caído de un euro un dólar 20 a un euro un dólar 13 se refuerza se refuerza el dólar en 10 días pierde 7 centavos 7 centavos es mucho es un 30 un 30% entonces vamos a entrar en un contexto entre los años 21 22 23 en un contexto de espiral inflacionista donde cuando producís algodón y podés vender por encima de tu coste tenés que vender no tenés que guardar el algodón pensando que le vas a sacar más eso es un error porque generalmente cuando se hace eso no se cuenta el coste del almacenamiento no se tiene en cuenta lo que has perdido por no haberlo vendido este es un problema que viene en relación a las exposiciones anteriores para que ustedes tengan una idea de qué hablamos cuando hablamos del agua una de cada tres personas en el mundo no tiene acceso al agua potable Estados Unidos consume de media 600 litros por cabeza el África subsahariana el Malí el Camerún el Benín todos estos países 10 litros por cabeza por día Francia consume 137 litros por habitante y día estamos lejos de los Estados Unidos se habla mucho de la imprenta carbón en fin del algodón mucha gente y el algodón es nocivo por supuesto aquí tenemos la cantidad media de agua necesaria para la producción de un kilo ahora bien la carne gasta tres veces más que el algodón la carne está en 15.500 litros y el algodón está en 5.200 litros entonces ojo de lo que estamos hablando no es el algodón el culpable de todos los males como se pretende a nivel internacional hacer aparecer que el mar Caspio se seca el mar Aral se secó por el algodón no no hay que poner las cosas un poco en su contexto volé para atrás el 4% del agua potable de todo el mundo se utiliza para producir la ropa que consumimos una camiseta lo que se llama en Argentina una camiseta gasta 70 duchas o 20.000 litros para poder ser producida un vaquero equivale a 285 duchas una copa de vino necesita 140 litros de agua una ducha abierta a las 24 horas es lo que se necesita para un kilo de té ¿qué pasa con el consumidor? esta imagen muestra qué es lo que cambia en la cabecita del consumidor ¿qué pregunta se hace el consumidor? ¿qué pasa después de la pandemia? evidentemente la digitalización del consumo es decir si yo les hubiera dicho a ustedes hace 20 años que íbamos a ir a internet íbamos a comprar la carne la lechuga el pollo ustedes me hubieran dicho que yo estoy loco si ustedes yo les hubiera dicho que vamos a trabajar de la casa así por la pantalla me hubieran dicho que estoy re loco después de la pandemia hoy en día en Francia vas a un supermercado de 20.000 metros cuadrados antes no podías caminar te pegabas con la gente hoy en día la gente no ha reaccionado sigue comprando por internet la digitalización es decir Amazon Amazonas evidentemente es el gran ganador de todo o las empresas como Amazonas la disminución del gasto el impacto del COVID hace que los consumidores sean conscientes hoy en día cuentan la plata miran hoy en día agarran el teléfono lo ponen cuando eligen un producto en el supermercado y que les dice el teléfono el teléfono les dice si el producto es bueno al 80% al 70% o al 60% y si no eligen otro producto y búsqueda de seguridad y conciencia social que es lo que vos decías en tu exposición la pandemia aumentó la conciencia ecológica de los consumidores existe mayor conciencia social en Francia no hay una sola persona que no salga a la calle con dos botellitas de desinfectante para ponerte en las manos te dan el puño pero los que te dan las manos en la Argentina hubiera sido mala educación te dan la mano y luego se ponen el producto para limpiarse es decir hay hay una conciencia en la higiene hay una conciencia en lo social quizás desmesurada pero es la realidad las etiquetas las etiquetas que es lo que Oscar explicaba que representa la etiqueta en la cabeza de un consumidor es un logo distintivo que representa Unica Bremen Unica Bremen es una etiqueta no se confundan es una etiqueta que lleva el fardo de algodón una señal la existencia permite al consumidor participar en prácticas de consumo responsable la etiqueta fabrica estándares no hace ninguna otra cosa te fabrica un estándar garantía le da la garantía que lo que está comprando es cierto que lo que dice la etiqueta es lo que hay adentro del producto seguimos ahora bien y yo con esto ya voy terminando la señora en Argentina que va y que compra una prenda de vestir de chico para dar un ejemplo que se pregunta o la misma mujer que se pregunta en Francia de donde provienen los textiles de tus prendas en que campo se cultivó el algodón trabajaron niños en los campos de algodón que composición tiene el textil un consumidor nunca en la vida yo nunca conocí un consumidor que se pregunte qué composición tiene un textil nunca hoy en día lo primero que hacen es tocan la prenda y la dan vuelta a ver si es Vietnam Indonesia Bangladesh cuánto tiene de acrílico de poliéster y si no lo tiene escrito le preguntan al vendedor y el pobre vendedor la mayoría de las veces no tiene ni idea de lo que está vendiendo se utilizaron químicos que podrían dañar el medio ambiente o afectar la salud de las personas y quien hizo tu ropa en qué condiciones se recogió el algodón hubo trabajo forzado reciben un pago justo quien confecciona las prendas en la hilatura cuál es la huella de carbono desde que salió de la fábrica hasta que llegó a tu guardarropa cuál es el camino que esa prenda recorrió desde el diseño hasta que te la pusiste encima y lo más importante de todo te hiciste alguna vez esta pregunta y esto me dirijo a ustedes es decir la trazabilidad sirve y se define como aquellos procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer la historia ubicación y trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros en un momento determinado a través de herramientas determinadas las herramientas son los protocolos el itinerario técnico que esto puede ser controlado por el INTA el fardo de algodón es lo mismo es exactamente esto ahora bien y con esto yo termino yo creo que en Argentina existe un problema de responsabilidad en Argentina existe un problema de responsabilidad no se puede seguir pensando y esto no no ataco a los agrónomos ni mucho menos pero en Francia cuando yo le pregunto a un agrónomo me dice la culpa la tiene el clima, la lluvia no se puede siempre pensar que la culpa la tiene el clima si bien nadie controla los caprichos de la naturaleza aplicar los criterios de sustentabilidad trazabilidad y transparencia nada tiene que ver con el problema climático existe un problema de comodidad no se puede seguir pensando que el precio que paga la industria nacional más el IVA siempre será mejor que la exportación el mercado nacional es limitado y no permite la entrada de divisas el mercado internacional está dispuesto a pagar más y tomo responsabilidad de lo que digo está dispuesto a pagar más que el mercado nacional si vamos por ahí y con esto querido amigo Claudio Rivas te estoy dando no sé si estás pero bueno te estoy dando una respuesta yo esperé hasta ahora está dispuesto a pagar más a condición que haya los criterios efectivamente y las normas de clasificación por HBI que el algodón sea trazable única vía para una demanda sostenible si no vos tenés razón no te pagará más que la industria nacional existe y lo digo con mucha humildad un problema endémico de soberbia y no lo tomen mal por favor no se puede seguir pensando mi algodón es el mejor es perfecto y no acepto ninguna reclamación así no se va a ningún lado y lo más importante es lo último existe un problema de solidaridad entre todos ustedes los actores de la cadena de valor en lugar de apuntar hacia un interés común que el interés del productor el acopiador el desmotador el hilandero los agentes los transformadores muchas veces cada uno ve un interés opuesto y justamente la cadena de valor se fragmenta esto es lo que APA ha conseguido durante 20 años con mucho trabajo que la cadena de valor no se fragmente que es lo que hay que conseguir en el Chaco Guido que los chaqueños lleguen a entender esto y haya no digo mucho un poquito de solidaridad para trabajar en un objetivo común valorizar al máximo el algodón a través de los criterios en definitiva abandonar las posiciones de comodidad eliminar la soberbia tradicional crear una sinergia y lo más importante maximizar el valor del algodón a través de su identidad de origen mediante los criterios que se han ido desarrollando en este seminario muchísimas gracias gracias ellos trabajaron mucho para la organización Marineli ¿dónde están? Nicolás y Cristian Celso Celso no te esconda vení un saludo un saludo no me ha dado algo un saludo no me ha dado Gracias. A ver, quiero la entrega que hizo la gente de la Fundación Más Valor y ahora de parte de APA queremos reconocer la tarea que hizo George Tobey representando a Argentina a través de APA en el SICA durante todo su periodo de Vicepresidente y creo que es valorable toda su tarea. Para los argentinos es tener un teléfono en el mercado internacional del algodón y alguien referente que nos puede dar la opinión necesaria para saber manejarnos acá. Así que muchísimas gracias, Tobey. Gracias. Aplausos. 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 Gracias. Gracias. Vamos a ir cerrando, lo voy a presentar acá al doctor Raúl Marinelli que es el Presidente de la Fundación Más Valor, es un abogado especialista en Derecho Administrativo, un experto en mediación y conciliación y arbitraje, es decir, con eso ya creo que es suficiente para presentarlo, venimos trabajando mucho hace más de un año ya, junto en la Fundación siempre trabajando por el tema de la cadena algodonera y hemos conseguido muchos amigos, tenemos mucha gente que está con nosotros y bueno, tratamos de aportar nuestra experiencia, nuestro granito de arena en el tema de la cadena algodonera. Dejo a Raúl Marinelli para que haga el cierre de este seminario internacional que convocó a toda esta gente y a través del canal de YouTube de APA también han estado presentes muchas personas, así que tengo la información. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos los presentes, sabemos que muchos han recorrido muchos kilómetros para llegar hasta hoy. Bueno, tenía un trabajo para presentar pero yo creo ya que estamos más distendidos, fue un momento muy emotivo para todos, para la asociación, para la promoción y producción algodonera de Santa Fe, tanto como para la Fundación Más Valor, poder haberlo homenajeado a un amigo como es George, tan entrañable, con tanto conocimiento, con tanto bagaje recorrido a lo largo de la historia del algodón, ha sido un privilegio, así que para nada ya no se podría llegar a cerrar de otra manera. Bueno, muy exitoso fue el evento que organizamos conjuntamente con APA. antes de irse le pido por favor a todos los presentes si pueden pasar del otro lado del biombo que va a haber una especie de lunch antes de irse, así que desde ya muchas gracias y Cristian le va a decir una palabra. Bueno, simplemente agradecer a todos por la participación, a todos los que nos siguieron por el canal de YouTube, teníamos saludos de otros países, así que estamos muy contentos por este seminario, digamos, creo que se plantearon los temas, creo que se plantearon las líneas a seguir de acá para adelante, así que bueno, los invito a todos a seguir trabajando juntos por la cadena algodonera argentina. Así que muchas gracias a todos los que vinieron, en especial a todos los que hicieron, un montón de kilómetros para participar, para encontrarnos, han pasado casi dos años que no nos veíamos, así que estamos muy agradecidos y muy contentos por haber realizado este seminario, así que muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.